... Muy buenas noches, están viendo ustedes imágenes de lo que ha pasado esta tarde en Múnich... ...otra vez el terror, el pánico en una ciudad europea... ...Múnich, la capital de Baviera, se ha sobresaltado... ...eso de las seis de la tarde, con un tiroteo... ...que han protagonizado al parecer tres personas... ...estaremos hablando de tres atacantes... ...no está confirmado que se trata de un atentado terrorista y yihadista... ...pero sí se trata de un atentado... ...en la medida que ha tenido lugar un centro comercial... ...se ha disparado indiscriminadamente contra la gente... ...Centro Comercial Olimpia... ...un centro comercial en las inmediaciones del antiguo estadio olímpico Múnichés... ...hay personas muertas, se habla de seis... ...otras fuentes extraoficiales dicen que podrían ser hasta 15... ...fuentes extraoficiales, insisto, elevan la cifra hasta 15... ...hay un número indeterminado de heridos... ...pero todavía no está ni mucho menos confirmado ese número... ...el caso es que las alarmas han saltado a partir de ese momento... ...las fuerzas de seguridad alemanas han rodeado el centro comercial... ...las autoridades muniquesas han recomendado a los ciudadanos... ...que vuelvan a sus casas, que no salgan y están encerrados... ...y se ha paralizado la vida de la ciudad... ...se han paralizado las estaciones de trenes, de autobuses... ...de metro, se han evacuado... ...y es una ciudad fantasma a esta hora Múnich... ...los tres tiradores, los tres terroristas siguen huidos... ...y en Múnich a esta hora está vigente el estado de excepción... ...con la policía rastreando esa ciudad... ...en busca de estas personas, de estos atacantes... ...de este centro comercial... ...vamos a recordar... ...bueno, van a ver ustedes el momento otra vez... ...en que uno de esos atacantes... ...abre fuego contra varias personas... ...disparando cerca de 20 tiros hemos contado... ...a las afueras del centro comercial junto a un McDonald's... ...cabe recordar que esto ocurre justo una semana después... ...de que un ciudadano, al parecer azgano, un joven azgano... ...ahora se habla también que podría ser paquistaní... ...acuchillara y también golpeara con un hacha... ...a varias personas en un tren regional en Baviera también... ...causó heridas graves a esas personas... ...se trataba de un refugiado, había llegado un año antes... ...a Alemania y estaba acogido en una familia... ...bueno, pues lo que sí podemos decir a esta hora es que no se sabe... ...si estamos ante un atentado terrorista de matiz o corte yihadista... ...o estamos ante un atentado terrorista provocado por unos tipos xenófobos... ...que habrían estado disparando contra personas... ...no sé, en protesta por la situación que está viviendo Alemania... ...y respecto a los refugiados... ...eso es lo que tendrá que confirmar la policía en las próximas horas... ...una vez los detenga... ...porque a esta hora, insistimos, siguen huidos... ...y han causado, eso sí, la muerte de al menos seis personas... ...y un número indeterminado de heridos a consecuencia de esos disparos... ...con armas largas, también ha comentado la policía... ...que se trata de tres personas a tenor de los testimonios recogidos... ...y así comunicados a la policía... ...que son tres tiradores con armas largas... ...bueno, voy a presentarles a quienes esta noche me acompañan... ...vamos a hablar de esto, de lo de Múnich, lógicamente... ...también nos haremos eco de cómo está la situación respecto a nuestra... ...a nuestra situación interna, lógicamente... ...a la investidura o no de Mariano Rajoy... ...y sobre todo después de esas declaraciones nada afortunadas... ...al país de Albert Rivera... ...diciendo que le va a pedir al rey que convenza a Pedro Sánchez... ...en su conversación para que se abstenga... ...en fin, unas declaraciones muy polémicas... ...que han generado toda suerte de comentarios, imagínense... ...y no positivos o agradables para el líder de Ciudadanos... ...pero antes les presento a Paco Maruenda... ...buenas noches Paco, bienvenido... ...buenas noches Carlos Dávila, bienvenido... ...buenas noches Federico Quevedo... ...buenas noches... ...y bienvenida Victoria Prego, muy buena noche Victoria... ...estamos encantados de que nos acompañes... ...muchas gracias... ...Vicente... ...perdón, García Olaya... ...González Olaya... ...González Olaya, bueno, G. Olaya, bueno, González... ...pues discúlpame Vicente, responsable de las páginas de Madrid del país... ...buena noche Vicente, también bienvenido... ...y buena noche Ricardo Martín... ...muy buena noche, muchas gracias, encantado... ...bueno, dame una primera opinión de esto de Alemania... ...porque claro, esto... ...a esta hora de la noche, insistimos... ...diez menos cuatro minutos... ...no sabemos si estamos ante un atentado... ...terrorista yihadista... ...o estamos ante una acción de unos locos xenófobos, ¿no? Para dar una primera opinión... ...la pregunta que tú le haces... ...es la que nos la hacemos todos... ...no es lo mismo una xenofobia... ...y no sabemos además... ...la xenofobia de quién contra quién... ...porque no es lo mismo... ...disparar negros contra blancos... ...que blancos contra guerros, etcétera, etcétera... ...Múnich es una ciudad que en estos momentos... ...está ocupada... ...desde hace un par de años... ...por refugiados y por gente que viene de fuera... ...y Baviera es un estado muy, muy, muy especialito... ...en el sentido de que... ...quieren muy poca gente de fuera... ...se encuentran muy contentos de ser como son... ...y yo no digo que tengan ningún parecido con los catalanes... ...pero aceptan de mala manera... ...que vengan gente que no aportan nada a su desarrollo... ...que por otra parte suele ser brutal... ...si por otra parte fuera un atentado yihadista... ...pues estaríamos en lo de siempre... ...que no se sabe si es un atentado xenófobo... ...o un atentado yihadista... ...tampoco xenófobo... ...porque estos disparaban contra todo el mundo... ...contra todo el mundo, efectivamente... ...pero parece ser... ...por lo que yo he oído... ...es que hay uno de los atacantes en un vídeo... ...grita... ...soy alemán, malditos inmigrantes... ...os vamos a matar a todos o algo así... ...bueno, pero estos son rumores sin confirmar... ...yo creo que necesitamos, fundamentalmente, testigos... ...porque tiene que haber testigos de esta acción... ...y esos testigos sí que pueden explicar... ...porque los terroristas cuando atacan... ...suelen atacar al grito de... ...a la es grande... ...si no lo han hecho... ...yo creo que no son yihadistas... ...y si son xenófobos... ...tendrán que demostrar... ...tendrán que testificar... ...que han dicho esto... ...es decir, en una palabra... ...no tenemos ni idea... ...no sabemos nada... ...no tenemos ni idea, efectivamente... ...lo que sí tenemos idea es del pánico... ...que ha vivido hoy... ...Munic... ...lo que sí tenemos idea... ...es de la incertidumbre... ...de la incertidumbre... Ricardo, que el pánico viene de la incertidumbre... ...de la incertidumbre que hay en Europa... ...de la incertidumbre que tienen los ciudadanos... ...y las ciudades europeas... ...de esto sí tenemos conciencia... ...y los testimonios que se han oído esta tarde... ...incluso de españoles que están viviendo allí... ...eran realmente estremecedores... ...era gente... ...nos hemos encerrado en los bares... ...nos hemos encerrado en los restaurantes... ...aquí estamos cerrados como se pueda... ...nos han dicho que vayamos a nuestras casas... ...que la alteración que produce... ...en estos momentos este suceso... ...si fuera aislado... ...pues quizá estaríamos comentando esto... ...no hombre, no como una anécdota... ...pero sí de una manera distinta... ...la realidad es que esto se suma... ...a una cadena de atentados... ...eso sí, terroristas identificados... ...con yihadismo... ...pero Europa realmente está viviendo... ...un momento muy difícil... ...y en Alemania, no olvidemos... ...dentro de cuatro meses hay elecciones... ...¿qué repercusión tienen estas cosas... ...en las elecciones? ...pues verdaderamente estoy convencido... ...que las van a tener... ...como en Francia por supuesto... ...cuando toquen las va a tener... ...el fenómeno digamos del terrorismo... ...va a impactar claramente en esa... ...ya hay unos periódicos... ...a veces por ejemplo... ...a esta hora titula precisamente... ...la información... ...con el grito que uno de estos atacantes... ...habría hecho... ...habría pronunciado... ...extranjeros... ...bueno la frase más que grito... ...extranjeros de mierda yo soy alemán... ...y lo ha disparado... ...lo que decía antes Federico Quevedo... ...¿a extranjeros o alemanes? ...de forma indiscriminada... ...ha estado disparando... ...pero claro... ...la acción la justifica... ...o reivindica... ...al grito de extranjeros de mierda yo soy alemán... ...eso es lo que yo te he dicho... ...y probablemente se haya llevado por delante la vida de algunos alemanes... ...alemanes de pura cepa... ...porque entre esas seis personas muertas... ...que eso sí está confirmado... ...además de los numerosos heridos... ...probablemente alguno de esos... ...probablemente sea alemán... ...vamos... ...no será un italiano... ...de la matanza de... ...entonces dice que la policía... ...dice que no hay indicios de que el ataque... ...el ataque haya sido de yihadista... ...y uno de los tres atacantes... ...se habría suicidado disparándose a sí mismo... ...se habría suicidado disparándose... ...eh, o sea, hay otros dos que estarían huidos... ...pero claro, este ya es un dato que efectivamente... ...nos pone en otro... ...en otro estadio... ...en otra situación... ...esa es la dimensión... ...que nos lleva, claro, que nos lleva a reflexionar... ...sobre qué está pasando... ...para que ahora ya... ...esta sea la reacción... ...a los atentados de... ...de la nixta, ¿no? ...de la nixta... ...está claro, seis muertos... ...un montón de heridos... ...vamos a ver qué es lo que sucede... ...pero lo que sí que hay de fondo... ...es que todo el mundo occidental tiene un problema... ...hay un problema complicado... ...complicado... ...que según como lo planteé... ...te acusan de ultrapopulista... ...de ultraderechista... ...no se puede hacer un debate... ...pues ahí yo entiendo... ...que pueda parecer impopular lo que diré... ...pero bueno, pues hay gente... ...que quiere ser alemanes... ...como toda la vida tradicionalmente alemanes... ...como la gente que vota a Trump... ...dice queremos ser estadounidenses... ...como toda la vida estadounidenses... ...y que nuestra nación sea la potencia mayor del mundo... ...o ingleses... ...que han votado el Brexit... ...porque quieren seguir siendo solo ingleses... ...no quieren multiculturalidad... ...o austríacos que va a haber elecciones... ...y a lo mejor gana pues el que llamamos ultraderechista... ...que no nos gusta, a mí no me parece bien... ...pero bueno, que tiene una visión diferente... ...menos multicultural que la nuestra... ...donde no hay efectivamente conflictividad... ...supendo que fuera en ese terreno... ...pues son dos cosas distintas ¿no? ...en España no hay conflictividad en ese terreno... ...es decir, hombre siempre puede haber algún brote... ...algún energúmeno... ...pero vamos, digo como sociedad... ...es una sociedad que llega a población pues de origen magrebí... ...y no pasa nada... ...llega por supuesto del otro lado del Atlántico... ...por supuesto no pasa nada... ...somos más abiertos... ...somos totalmente... ...porque estamos acostumbrados... ...somos un crisol de civilizaciones ¿no? ...es que somos una mezcla... ...sí por eso... ...y en cambio las sociedades nórdicas... ...pero Paco, eso es imposible... ...ya, pero no... ...pero entender eso sencillamente es imposible... ...es una barbaridad... ...no, no, es imposible... ...no, es que sea una barbaridad... ...es que es imposible... ...pero para explicar... ...para explicar... ...ahora que se ha celebrado hace muy pocos días... ...el Mundial de Fútbol... ...para explicar... ...lo que es Alemania europeo... ...para explicar lo que es Alemania... ...hay que dar cuatro datos... ...el central, Boateng... ...centroafricano... ...Kedira... ...tunecino... ...tunecino... ...Ozil, turco... ...y Mario Gómez... ...descendiente directo... ...de un español... ...de Granada... ...de Granada... ...pero son cosas distintas... ...que quiero decir que eso... ...es como en Estados Unidos... ...es como en el problema todavía no resuelto... ...lo estamos viendo... ...el tema de la gente de color... ...que tengan un presidente estadounidense... ...cuya mujer, como digo siempre... ...sí desciende de esclavos... ...desciende de una madre blanca... ...y de un padre kenyata... ...que es un dato muy importante en Estados Unidos... ...de diferencia... ...entonces no es lo mismo... ...si eres un negro formado en Harvard... ...doctor en Harvard... ...que has triunfado... ...que un negro de los barrios bajos... ...porque si Estados Unidos... ...que es la mayor... ...la democracia más consolidada... ...con mayor trayectoria... ...no ha sido capaz de resolver... ...de una forma satisfactoria... ...un tema tan complejo... ...imagínate lo que pasa en Francia... ...que todos conocemos bien... ...donde lo de los barrios... ...de los extrarradios... ...pues no está todavía resuelto... ...al tiempo que comienzan los disparos... ...se escucha decir a uno de ellos... ...extranjeros de mierda... ...yo soy alemán... ...podría tratarse por tanto... ...de un ataque xenófobo... ...como represalia... ...al refugiado que atacó... ...a los pasajeros del tren regional... ...con un hacha aunque falta confirmación oficial... ...la policía muniquesa también ha dicho... ...que no hay indicios... ...de que se trate de un ataque terrorista... ...yihadista tras el tiroteo... ...esto también muestra... ...la fragilidad de las democracias... ...las democracias que estamos... ...muy contentos de habernos conocido... ...muy autocomplacientes... ...pero somos... ...la zona más rica del mundo con diferencia... ...no somos conscientes de ello... ...de la enorme riqueza de todo... ...del mosaico que somos histórico... ...es decir cuando intentamos hacer... ...una Unión Europea... ...yo siempre me planteo... ...es que hemos estado siglos peleándonos... ...hemos dominado el mundo... ...porque es verdad que Europa... ...el siglo XIX y casi el XX... ...es el siglo de Europa... ...hemos dominado el mundo... ...hemos hecho de todo... ...guerras entre nosotros... ...guerras mundiales, etcétera... ...y queremos ahora todos unirnos... ...y es muy complicado... ...luego las armas fluyen... ...no es tan complicado conseguir armas... ...es decir a veces nos metemos con los Estados Unidos... ...pero aquí en Europa... ...es un poco más fácil que aquí... ...pero es para... ...el es... ...hombre evidentemente... ...pero el delincuente si quiere conseguir armas... ...es lo que me queda... ...ya lo sé... ...que no vas al supermercado y dices... ...me da usted dos Kalashnikov... ...tres pistolas y cuatro bombas... ...se consigue... ...y luego hay una cuestión que es lo que a mí me gusta... ...mira yo hay una persona que me gusta mucho... ...lo he dicho muchas veces... ...que es Manuel Valls... ...Valls dice una frase que es muy francesa... ...y es el espíritu republicano... ...que aquí no podríamos decir el espíritu monárquico... ...porque no se entendería... ...y espíritu republicano son los valores... ...de la república francesa... ...entonces claro para ser francés... ...que es una... ...ya sé que es polémico lo que digo... ...has de aceptar esos valores... ...y entonces mucha gente... ...desde la ultraderecha... ...desde gente... ...pues la gente que discrimina a la mujer... ...el hombre violento... ...es decir... ...toda esa gente para mí... ...serán ciudadanos europeos... ...españoles... ...franceses además... ...pero en el fondo no lo son... ...porque no aceptan ese lugar común... ...que son los valores democráticos... ...si queréis utilizar una terminología más de aquí... ...ya pero... ...perdón... ...no no... ...pero lo que está pasando... ...en estos tiempos... ...¿os acordáis de aquel viejo debate... ...libertad o seguridad?... ...claro... ...ese debate ha desaparecido... ...ya todo el mundo... ...acepta... ...considera que seguridad... ...para poder tener libertad... ...y la seguridad está llegando a extremos... ...que yo creo que coartan la libertad... ...están poniéndolo en los aeropuertos... ...el ejemplo está en Múnich... ...pero es que en el futuro... ...es este el ejemplo... ...Victoria... ...si en el futuro esto sigue... ...o esta... ...ojalá Dios quiera que no... ...pero si esto se prodiga... ...es obvio que... ...los centros comerciales... ...acabarán siendo como los aeropuertos... ...por supuesto que sí... ...los cines... ...no tengamos ninguna duda... ...y los cines igual... ...porque para mi seguridad... ...yo aceptaré... ...pero hace una cola... ...por lo que haga falta... ...y me abriré así... ...regístreme por favor... ...y esto será en todos los sitios... ...para garantizar nuestra libertad... ...pero te recuerdo que en Europa... ...cuando fueron los atentados del 11S... ...se montó un debate formidable... ...porque... ...cómo se podía anteponer la seguridad... ...a la libertad... ...eso ha muerto... ...hasta que llegó esto... ...y además que se ha vivido... ...hasta hace poco... ...ha sido un debate permanente... ...a propósito de los aeropuertos... ...que te obligan a descalzarte... ...en fin... ...algunos los cachean hasta... ...en fin... ...bajan los pantalones... ...etcétera, etcétera... ...y otras cosas... ...y hay gente que se queja... ...y dice bueno... ...pero es que al final... ...yo soy de los que siempre he dicho... ...mire usted... ...si a mí... ...que no me gusta mucho volar... ...pero cada vez que me monto en el avión... ...si a mí me obligan a desnudarme... ...pues casi lo prefiero... ...porque voy a ir más cómodo... ...luego después... ...o sea, voy a ir más relajado... ...desnudo... ...no desnudo... ...sino que digo... ...si a mí me han hecho esto... ...pues se lo han hecho a más gente... ...con lo cual yo me montaré en el avión... ...con la sensación de que efectivamente... ...aquí no se ha colado nadie... ...con algo que nos vaya a provocar... ...una cosa... ...en fin de consecuencias letales y fatales... ...que aquí la reacción sería... ...dejame que salude a David... ...que es otro español que trabaja en Múnich... ...y que... ...él se ha llegado a casa... ...me cuentan... ...David buenas noches... ...Hola buenas noches... ...David me dicen que trabajas... ...en un restaurante en Múnich ¿no? Sí en otro restaurante... ...se llama La Tazca Nueva... ...¿y está cerquita de ese centro comercial... ...donde se ha producido el tiroteo? ...a 15 minutos... ...con el tranvía... ...más o menos... ...bueno tú... ...¿qué noticias habéis tenido... ...en el momento en que se ha producido todo esto... ...¿qué has ido percibiendo tú? Pues nosotros estábamos trabajando... ...bueno empezábamos a trabajar... ...porque era... ...eso de las 5 y media a 6... ...pues... ...empieza ya la gente a venir a cenar... ...porque normalmente aquí vienen... ...a las 7 o las 8 a cenar... ...y entonces pues ya con el móvil... ...un jefe que ha de... ...oye que hay un tiroteo aquí en Olympia... ...en Cup Centrum... ...y... ...y es raro porque es una ciudad que es muy segura... ...y es un tiroteo en un centro comercial... ...es que... ...no te entra que sea... ...un ajuste de cuenta o algo así imposible... ...porque es que... ...realmente una ciudad muy segura... ...entra claro... ...lo primero que te viene a la mente... ...dices pues algún loco o lo que sea... ...o un atent... ...los terroristas o algo... ...y entonces ya han empezado sirenas... ...helicópteros... ...o sea... ...ya se veía que... ...que había pasado algo gordo... ...y ya la gente pues... ...todas las reservas que teníamos... ...han empezado a llamar, a cancelar... ...la gente no venía... ...y hemos decidido cerrar el local... ...porque también la policía mandaba... ...mensajes de que... ...de que la gente se mantuviese en casa... ...y que evitásemos los lugares públicos... ...claro... ...¿vives cerca del lugar de trabajo... ...porque has podido llegar a tu casa no? ...¿no, David? ...vivo no, vivo cerca... ...vivo lejillo... ...lo que pasa es que por suerte... ...un compañero mío... ...que vive también aquí cerca de mi barrio... ...y pues no ha venido... ...él viene en el coche... ...entonces no ha venido con él... ...bueno, o sea que ha venido... ...claro... ...porque no hay transporte público... ...no hay transporte, no hay nada... ...claro... ...absolutamente nada... ...¿y ahora qué noticias se está recibiendo ahí? ...porque hay dificultad ¿verdad? ...para ponerse por las redes sociales... ...me cuentan... ...sí, yo bueno, ahora estoy viendo aquí la tele... ...la tele alemana... ...y... ...por nada, pues... ...entenándome de lo que está pasando... ...dicen que hay tres personas que están huidas... ...ahora ya no dicen... ...dicen que no saben si ha sido... ...islamistas o no... ...y la verdad es que no sé... ...la cosa que dicen tampoco es que tienen mucha lógica... ...porque si dicen que no han sido islamistas... ...y van a un centro comercial... ...donde precisamente... ...no está lleno de extranjeros... ...porque hay otro centro comercial... ...en un barrio que hay muchos extranjeros... ...que además que es cerca donde vivo... ...si fuesen a eso... ...irían a otro sitio... ...yo creo... ...o sea, que no sé... ...es un poco... ...la gente no sabe... ...y la gente pues... ...está en las casas y esperando... ...esta zona de Munique... ...donde se ha producido el tiroteo... ...efectivamente ese centro comercial... ...es un centro de clase media... ...clase... ...vive gente de clase media alta... ...en fin, ¿cómo lo definirías? ...vive gente... ...bueno, de todo un poco... ...lo que pasa es que... ...más bien media alta la zona... ...porque aparte en verano... ...se hacen muchos eventos... ...justo como es la zona de los Juegos Olímpicos... ...donde se hacen los Juegos Olímpicos... ...hay parques, hay pabellones... ...hacen conciertos, ferias... ...y siempre hay ahora en verano... ...muchos eventos... ...entonces viernes por la tarde... ...sábado por la tarde... ...eso está llenísimo... ...el McDonald's ese que ha salido... ...hace poco lo inauguraron... ...y es uno de los más grandes... ...claro, lo sorprendente... ...como bien dices David... ...es que si estos sujetos... ...han asesinado al grito de... ...somos alemanes, extranjeros de mierda... ...pues probablemente... ...si su fin fuera a acabar... ...o matar extranjeros... ...no habrían ido a ese centro comercial... ...habrían ido a otro donde probablemente... ...vayan inmigrantes... ...claro, allí hay inmigrantes... ...claro que hay... ...como en toda la ciudad evidentemente... ...una ciudad grande... ...pero no tiene mucha lógica... ...que hayan ido allí... ...y además que sean tres personas... ...si fuese uno que está chalado... ...pues puede ser que sí... ...pero es que son tres... ...dicen... ...entonces... ...a mí no se no... ...no concuerda mucho... ...lo que están diciendo... ...y vamos a ver en qué queda... ...sí, sí, la verdad que es sorprendente... ...y hay mucha confusión efectivamente... ...es clarísimo... ...y la actitud de las autoridades... ...a mí me parece... ...muy criticable... ...que no den información... ...muy criticable... ...no puede estar... ...no puede estar un país... ...la gente no sabe... ...entonces eso también crea más pánico... ...que han pasado... ...han pasado cinco horas... ...han pasado cinco horas... ...el ministro de Interior ha comparecido... ...por lo menos la identidad... ...del suicida... ...el Estado de Baviera... ...como tú bien sabes... ...y el Estado Federal... ...y este señor no lo podrá ratificar... ...hay en estos momentos... ...una crisis muy gorda... ...muy gorda... ...están enfrentados... ...el gobierno autonómico de Baviera... ...con el Estado... ...con el gobierno de la señora Merkel... ...no no... ...hay que recordar que... ...las elecciones por cierto en Berlín... ...no son en... ...dentro de seis meses... ...son en el mes de octubre... ...de aquí a dos meses... ...y hay que recordar... ...que el principal ministro... ...en Berlín o en Baviera... ...en Berlín... ...en Berlín... ...en... ...que son las importantes... ...pero al final... ...al final... ...hay que recordar... ...que el principal ministro... ...que tiene Merkel... ...es bávaro... ...es hombre... ...y además... ...y hay una cosa más... ...que es un víctima de un atentado... ...este hombre de... ...trabajo en la silla de ruedas... ...porque fue víctima de un atentado... ...es decir... ...Volvus... ...¿cómo se llama?... ...Solve... ...Solve... ...perdón... ...el de finanzas... ...el ministro de finanzas... ...muy conocido... ...el amigo de España... ...el amigo de España... ...y hay una tensión... ...en estos momentos... ...que después de... ...cuando sepamos los datos... ...analizaremos los datos... ...pero yo creo que a Merkel... ...se le abre otra crisis... ...de proporciones... ...verdaderamente grandiosas... ...porque Baviera... ...como decía... ...nuestro anterior comunicante... ...es el estado más rico... ...el estado principal de... ...y el estado que tiene más... ...más... ...i iba a decir... ...cautela... ...respecto al federal... ...a la federación... ...pero eso... ...no quita... ...para que las autoridades... ...estén obligadas... ...a informar a la población... ...y a Europa... ...y al mundo... ...de lo que está pasando... ...a mi teoría que es muy extraño... ...tres personas... ...con armas largas... ...es lo más extraño que hay... ...porque como decía... ...el chaval que está en Múnich... ...que haya un loco... ...vale pero tres... ...eso ya es una célula terrorista... ...es un ataque coordinado... ...es un ataque coordinado... ...no es una cosa muy normal... ...David... ...los medios entonces alemanes... ...la televisión alemana entonces... ...está hablando... ...no habla... ...igual que somos... ...está dando esa misma información... ...no confirma que sea un ataque... ...terrorista yihadista... ...no confirma lo otro... ...no confirma tampoco que sea... ...un ataque xenófobo... ...de tres sujetos... ...que se consideren... ...ultranacionalistas alemanes... ...y que disparan porque... ...hay demasiado extranjero en Alemania... ...y el número de víctimas... ...¿qué se dice? ...dice que de momento... ...aquí en la televisión dicen... ...que seis confirmados... ...seis muertos y heridos... ...¿cuántos? ...y heridos varios... ...no da tampoco el número de muertos... ...claro, de heridos... ...pero la cosa es que también... ...los medios aquí... ...con el tema de los inmigrantes... ...los refugiados... ...van con mucha cautela... ...y no dicen... ...hasta que no tengan seguro seguro... ...que son ellos... ...no lo van a decir... ...porque con el gobierno... ...que ha dejado entrar a tantos refugiados... ...y que la gente... ...la verdad es que está muy molesta... ...la gente, la mayoría... ...está en contra... ...de lo que el gobierno de Merkel ha hecho... ...entonces claro, los medios están muy por el... ...no vamos a confirmar... ...hasta que no lo sepamos seguro... ...porque... ...el gobierno también tambalea con estas cosas... ...y la gente está muy harta... ...porque... ...están viniendo muchísimos refugiados... ...y... ...no hay adaptación... ...están en campos de... ...los dejan en sitio... ...y ves que no... ...andan por la calle... ...y están sin hacer nada... ...entonces la gente claro... ...ve que... ...es un problema... ...y va a ser un problema a la larga también... ...por eso los medios... ...son muy cautelosos con eso... ...Antes nos decía otro español... ...a Irán... ...que sí que se nota en las calles... ...que hay esa preocupación... ...porque... ...hay más gente que... ...probablemente... ...pueda cuestionar la seguridad de esta ciudad... ...que siempre ha sido muy segura... ...y muy tranquila ¿no? Sí... ...yo llegué aquí en el 2008... ...y no tiene que ver nada la seguridad... ...en el 2008 con ahora... ...es una ciudad muy segura todavía... ...pero ves cosas que antes no veías... ...o sea la estación central por ejemplo... ...te da una vuelta... ...no sé si ustedes han estado por Múnich... ...ahora te da una vuelta y si ves... ...muchos corrillos de... ...de gente... ...bueno extranjeros que en verdad... ...pues están allí no sé qué haciendo ¿no? ...pero... ...eso no se veía hace ocho años... ...y ahora se está viendo... ...y entonces claro... ...la gente que es de aquí... ...y que toda la vida... ...y además que yo llegué en el 2008... ...es que las bicis las dejaban sin candado... ...y ahora todas las bicis están con candado... ...cosas así... ...y ya la gente... ...ve que ha cambiado mucho esta ciudad... ...y una ciudad que es muy conservadora también... ...se han confirmado ocho muertos ya... ...ocho muertos ya están dando... ...bueno pues David te agradecemos también tu información... ...un abrazo fuerte... ...de qué parte de España eres David... ...de Almería... ...ah de Almería muy bien hombre... ...y seguidor del programa también... ...aquí por el Youtube... ...siempre lo estoy viendo... ...fue muchas gracias David... ...un placer... ...desde que hayamos contado con tu colaboración... ...gracias, un abrazo fuerte... ...que estabas hablando no de un loco... ...sino de un atentado en condiciones... ...de gente que... ...bueno se están huidos evidentemente... ...y llevan armas... ...es como para mantener esa precaución... ...y esa situación de excepción... ...Baviera es un estado muy singular... ...porque cuando a veces en España se utiliza... ...se habla de estado libre asociado... ...Baviera fue un estado libre asociado... ...cuando se constituye el imperio alemán... ...hay que recordar que uno de los reinos... ...que mantuvo su identidad... ...porque se hizo sobre la ASEE de Pusia... ...fue Baviera... ...es decir, el reino de Baviera se mantuvo... ...insisto, como se mantenía... ...por eso era esa cosa rara... ...incluso en la época del nazismo... ...que era ministro del interior de Prusia... ...y del gobierno federal o de Baviera... ...es decir, que Baviera tiene esa identidad... ...que son muy alemanes, son católicos... ...es el modelo de Cataluña... ...cuando no era totalmente independentista... ...exactamente, cuando tenían la idea... ...de estado libre asociado... ...sin entender que... ...a mí no me importaría... ...que se entienda... ...porque no hay nada más alemán... ...que ser un bávaro... ...es decir, que nadie se confunda... ...es decir, ellos son profundamente alemanes... ...es decir, eso... ...alemanes, alemanes... ...otra cosa que... ...pero se llama estado libre... ...y eso es lo que les gustaba muchísimo... ...les encanta... ...sí, bueno, porque los nacionalistas... ...yo que desgraciadamente en eso... ...digo, irónicamente, soy catalán... ...son muy pesados... ...y leen muy poco... ...porque si leyeran un poquito más... ...sabes, y viajaran más... ...como decía Pío Baroja, ¿no? ...sabes, decía, leer y viajar... ...y viajar, muy bueno, buenísimo... ...a los alemanes... ...y este señor que ha nacido... ...el que decía que los nacionalismos... ...que se curan viajando, ¿no? Sí, sí... ...y leyendo... ...creo, ¿no? ...y leyendo, leyendo... ...a los alemanes... ...y este señor que ha nacido en Hamburgo... ...o lo podrá ratificar... ...les encanta ponerse un adjetivo... ...a su propio estado... ...a su ciudad, a Hamburgo... ...ciudad hanseática... ...estado libre, etcétera... ...son cosas para que... ...admitir así su propia identidad... ...y con eso se conforman... ...se conforman... ...pero en este momento... ...yo vuelvo a insistir... ...se sienten alemanes... ...se sienten absolutamente... ...comuna a todos... ...y hay que recordar... ...se cumplen cinco horas... ...queridos amigos... ...se cumplen cinco horas... ...eh... ...cuando ha habido cosas... ...similares en Estados Unidos... ...pero recordar que... ...hay un comunicado oficial... ...incluso Obama... ...ha salido... ...se ha planteado el volver... ...el volver... ...a su propio país... ...recordáis en el último... ...sucedido con... ...el racismo... ...y en este caso... ...o yo estoy mal informado... ...o cinco horas después... ...no sabemos nada, no hay... ...no hay una... ...comparecencia del ministro del interior... ...no se van a salir del reglamento... ...increíble... ...no se van a salir del reglamento... ...a ellos el reglamento les marca... ...que hasta que no sepan... ...contengan datos fidedignos... ...y les da igual la opinión pública... ...la televisión alemana... ...es la que este señor... ...la televisión pública alemana... ...dice que es la que menos datos está dando... ...y había... ...habir una crónica en Radio Nacional... ...me parece hace unas horas... ...diciendo que... ...la televisión pública... ...estaba dando noticias... ...procedentes... ...de France Press... ...que ya es el colmo ya del... ...ya es el colmo de los sinsentidos... ...no, no, y en el primer momento decían que no había... ...eh... ...confirmado ningún muerto... ...esto fue las primeras noticias... ...a la... ...a la hora de suceder el atentado... ...eh... ...la propia información oficial era... ...no confirmamos ningún muerto... ...cuando era obvio que estaban en el suelo... ...me parece... ...como acabamos de ver ahí... ...es increíble... ...me parece que esto no es propio... ...de una democracia... ...claro... ...sinceramente... ...por qué no dicen... ...me parece que este modelo... ...no es el deseable... ...para una democracia... ...pero en día pasa lo mismo... Oye, vamos a saludar a otro colega... ...eh... ...otro compatriota en este caso... ...es un joven Pablo... ...eh... ...además creo que... ...se ha tenido que quedar... ...esta noche en el Instituto Cervantes de... ...de Múnich... ...Pablo, buenas noches... ...buenas noches... ...pero Pablo, ¿en qué circunstancias estás? ¿Y dónde concretamente? ¿Dónde está situado el Instituto Cervantes? ¿La sede? Pues... ...el Cervantes en Múnich está situado en... ...lo que nosotros... ...en Alemania llamamos... ...la Residence... ...o... ...acerca de los Deonsplatz... ...si somos más exactos... Bueno, he dicho... ...tienes doble nacionalidad, me parece, ¿no? ¿Tu padre es español... ...y tu madre alemana, o viceversa? Bueno, mi padre es español... ...y mi madre es de Noruega... ...pero es ahora española... ...y yo nací en Alemania... ...y naciste en Alemania... ...bueno... ...pero te consideras también español, ¿no? Sí, claro... ...por supuesto... ...bueno, ese Instituto Cervantes... ...está cerca del lugar... ...donde se ha producido el atentado... ...el tiroteo... ...pablo... Bueno, el problema es que estamos encerrados aquí... ...porque... ...la persona que ha hecho este ataque... ...parece ser que se ha metido en un metro... ...o en un autobús... ...o algo así... ...después del ataque... ...entonces significa que podría estar... ...también aquí... ...en nuestra zona de la ciudad... ...que está como a 10 o 12, 15 minutos... ...desde... ...desde el... ...desde el... ...desde el sitio del ataque... ...que hizo a las... ...creo que eran las 7 de la tarde... ...entonces... ...entonces... ...en teoría... ...si él se ha metido en un metro... ...podría estar aquí... ...en... ...en esta zona de la ciudad... ...entonces por eso nos ha dicho la policía... ...que nos debemos quedar dentro... ...del edificio... ...y que nos deberíamos encerrar... ...¿hay mucha gente contigo... ...Pablo tenéis... ...ha tenido que darse mucha gente... ...somos como 50 personas... ...la verdad... ...y... ...yo estoy intentando... ...mantenerles... ...bueno... ...contentos... ...tanquilos... ...ocupados... ...bueno... ...sí... ...están como... ...están todos pintados... ...hablando... ...o sea... ...el ambiente... ...no es tan negativo... ...claro estamos todos... ...como supongo todo Múnich... ...muy... ...muy... ...preocupados... ...y... ...quizá tenemos un poco de miedo... ...también... ...porque no sabemos exactamente... ...qué es lo que está pasando... ...ahí afuera... ...pero... ...eh... ...tales les he puesto agua... ...les he puesto algo para beber... ...algo para comer... ...para... ...para que... ...estemos todos un poco... ...para que estemos lo mejor posible... ...tenéis... ...tenéis... ...tenéis medios de comunicación... ...o sea... ...tenéis... ...la posibilidad de... ...de acceder a la televisión alemana... ...la radio por supuesto... ...dentro del instituto... ...hay monitores... ...ah... ...sí... ...tenemos... ...tenemos un ordenador... ...y tenemos un problema de conexión... ...sí... ...pero... ...estamos intentando... ...ver las noticias... ...alemanas... ...hemos visto que hay... ...ocho muertos... ...estos Alemania... ...es Múnich... ...y... ...no bueno... ...este edificio es un poco viejo... ...sí... ...y la conexión de internet... ...no es la mejor... ...ahora mismo... ...en estos momentos... ...no es porque se hayan intervenido... ...las conexiones... ...y... ...y se hayan... ...de alguna forma alterado... ...las redes sociales... ...porque eso sí nos lo han contado... ...que... ...que hay mucha... ...mucha dificultad para... ...digamos navegar por las redes sociales... ...precisamente porque la policía lo que quiere es... ...tener un control de la situación... ...y que no se divulgan informaciones... ...o fotos que pudieran... ...eh... ...también llegar a los terroristas... ...dando que ahora mismo se están buscando a esas personas... ...sí, claro... ...pero la verdad es que yo ya he visto vídeos... ...y fotos... ...sí... ...que me han... ...que me han asustado... ...me han asustado... ...me han asustado... ...bastante... ...eh... ...al verlos... ...porque yo estoy aquí intentando... ...eh... ...no sé... ...tanquilizarnos a todos... ...y de repente veo el vídeo... ...de este... ...eh... ...capullo... ...eh... 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 ...pegando tiros... ...en un restaurante... ...entonces... ...claro... ...la situación es un poco... ...es un poco surreal... ...ahora mismo... ...bueno, se ha confirmado que son ocho las personas muertas Pablo... ...el número de heridos todavía no lo conocemos... ...pero sí ya se habla de ocho personas fallecidas... ...a consecuencia de esos disparos... ...entre otros los de este capullo efectivamente... ...como... ...identificas... ...que es uno de los tres... ...de los tres terroristas que han... ...intervenido en este... ...en este... ...en este ataque... ...y no se sabe... ...no se sabe... ...si estamos ante unos sujetos... ...que podrían haber atentado... ...porque se consideran yihadistas... ...o estamos ante unos sujetos... ...que pudieran atentar por considerarse... ...demasiado alemanes... ...y están hartos de... ...de... 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 ...eso es lo que... ...también me llegó... ...un amigo mío es periodista... ...y me escribió un mensaje... ...diciendo que no se sabe... ...si son... ...nazis... ...o si son... ...terroristas del ISIS... ...del... ...del Estado Islámico, sí... ...sí, sí, sí... ...entonces... ...claro, las dos cosas... ...con... ...bueno, no... ...no hay que compararlas... ...porque son... ...los dos capullos... ...entonces... ...no hay mucho que... ...no es como... ...ya... ...entonces... ...aquí estamos... ...esperando, mirando por la ventana... ...esperando que podamos salir... ...en algún momento... ...y que se ve por la ventana, Pablo... ...no hay nadie, ¿no? ...en la calle... ...me imagino estará totalmente desierta... ...la calle... ...bueno, la verdad... ...es que es un poco raro... ...porque de repente veo aquí a alguien... ...pues una persona... ...sola... ...y eso me resulta como... ...la policía... ...¿qué estáis haciendo? ...deberíais estar dentro... ...o sea, la policía está diciendo... ...que todo el mundo se debería quedar... ...dentro de casa... ...o dentro de un edificio... ...y estamos viendo aquí... ...gente paseando un poco... ...y es un poco raro... ...porque además... ...el transporte público no funciona... ...no nos podemos mover... ...incluso si nos queríamos mover... ...o sea, de verdad... ...si... ...si la situación mejora... ...y sabemos que... ...que han pillado a los capullos... ...pues... ...entonces sí que podemos salir... ...pero entonces... ...antes no... ...no merece mucho la pena... ...porque no nos podemos mover... ...ni en coche... ...ni en metro... ...por supuesto... ...bueno Pablo, también te agradecemos... ...tu presencia... ...agracemos tu información... ...gracias... ...y que hoy sea la noche leve... ...y que viváis con la máxima tranquilidad... ...en la medida en que yo creo que... ...lo mejor efectivamente es estar ahí... ...en casita... ...y esperar a que... ...a que esto acabe con antes... ...eh... ...gracias... ...sí, gracias... ...esperemos que podamos salir pronto de aquí... ...muy bien, gracias Pablo... ...desde el Instituto Cervantes de... ...¿tú te acuerdas Antonio? ...de España... ...de un Instituto Cervantes en Múnich... ...de un enorme corresponsal... ...del Frankfurt-Termannis... ...ahí tú... ...en España se llamaba... ...Walter Haurich... ...sí hombre, yo creo que los conocemos todos... ...Walter Haurich... ...de ETA cuando aquella vorágine de sangre... ...que tuvimos que sufrir durante 50 años... ...decía... ...vosotros aquí tenéis un problema de territorios... ...nosotros dentro de nada tendremos un problema de culturas... ...de culturas... ...me estoy acordando... ...esas imágenes que vemos... ...toda la noche me estoy acordando... ...perdóname Carlos... ...ahí estamos viendo el momento en el que uno de los terroristas... ...se sube a esa... ...esa es la parte alta del centro comercial... ...y ahí creo incluso una conversación de alguien que le habla con él... ...y se ha grabado esa conversación... ...claro no tenemos posibilidad... ...a ver si la vemos traducida... ...pero uno de los terroristas efectivamente sube a la azotea... ...eh... ...vamos... ...y ahí están hablando con él... ...eh... ...pero no tenemos la traducción... ...no tengo todavía la traducción... ...un vecino graba con el móvil su conversación con un asaltante de los de Múnich... ...pero no tenemos la traducción... ...a ver si luego la podemos encontrar... ...en algún sitio... ...pero si tuviera la traducción no se entiende nada... ...por eso que si tuviéramos la traducción por lo menos a ver que estaba hablando esta persona... ...ese vecino con este sujeto... ...es decir... ...¿cuántas horas más va a estar Múnich en estado de sitio... ...y sin información ninguna... ...cuántas horas más... ...pero además un problema que ha dicho él... ...Pablo... ...dice... ...es que no sabemos lo que pasa ahí fuera... ...la policía confirma nueve muertos... ...eh... ...en ese posible... ...y ya van nueve... ...ya van nueve... ...dime... ...entonces no... ...es excluir cosas... ...no... ...si tú estás dentro y estas personas están dentro... ...lo que dices es que... ...no sabemos lo que pasa ahí fuera... ...es decir... ...no es un problema de que... ...no saben si dos o tres... ...no... ...no saben que pasa... ...es decir... ...puede haber... ...la incertidumbre... ...oye... ...a ver si está pasando algo... ...bueno aquí en España seguro yo lo sentía... ...oye a ver si está pasando algo mucho más gordo... ...de lo que... ...de que son solo tres... ...a ver si es que está pasando algo... ...porque oye... ...este silencio... ...a mí desde luego me llevaría a pensar... ...que no es una cosa de un asalto ahí de... ...de dos o tres... ...sino que aquí hay algo mucho más gordo... ...una trama... ...un problema de fin... ...de... ...no sé... ...yo... Pero ha dicho una cosa muy interesante... ...lo estamos mirando a través del ordenador... ...no a través de la televisión... ...ni de la radio... ...estaba buscando información en las redes... ...eso significa que no hay ningún tipo de... ...de información... ...oficial... ...en las televisiones... ...y el vídeo ese es de un aficionado... ...que está muy bien... ...pero por lo menos para descartar... ...la autoridad puede decir... ...estamos buscando tal... ...y descartamos... ...para que la población diga... ...bueno pero entonces... ...no es cuestión de que haya bombas preparadas... ...no es cuestión de que haya una trama... ...yo que sé... ...pues que quiera armar aquí un... ...ustedes a ver... ...un golpe... ...yo que sé... ...pero es que la autoridad... ...seguro que no está para decir... ...sí estoy de acuerdo... ...no, no te va a narrar todo... ...pero por lo menos para la población... ...no es... ...o sea porque si no... ...la impresión de alguien que está dentro... ...y que lleva cinco horas... ...dentro de los sitios... ...de los despachos... ...es pensar... ...oye aquí realmente... ...esto no es una cosa de un asalto... ...es que aquí hay algo más gordo... ...o sea yo de lo que pensaría... ...pero no eres alemán... ...es que sí mal pensado... ...si fueras alemán estarías... ...justo en el sitio... ...onde te hubiera ordenado... ...la autoridad legalmente constituida... ...y ni te moverías... ...y no te mueves ahí ni loco... ...y no preguntas... ...y no preguntas... ...pero a japonés... ...y cada sociedad es como es... ...la cultura alemana... ...que está muy estudiada... ...y todos la conocéis bien... ...pasa precisamente por eso... ...la autoridad y disciplina... ...que eso explica... ...también yendo a nuestro... ...el agua a nuestro molino... ...los problemas a veces... ...que hay con Angela Merkel... ...y con Schovel... ...y con los austríacos... ...y los holandeses... ...porque ellos si se decide... ...que hay que cumplir el déficit... ...para ellos cumplir el déficit... ...es sagrado... ...este es el reglamento... ...este es el reglamento de seguridad... ...que tienen aplicando... ...en estos momentos... ...de una forma estricta... ...y no se van a mover... ...pero alguna cosa... ...y además... ...pero hay una cosa... ...con la colaboración... ...de los medios de comunicación... ...eh... ...ya, ya, ya... ...porque los medios de comunicación... ...ninguno se está saltando... ...el reglamento tampoco... ...y hay una ambulancia ahí... ...la población... ...esos son imágenes en directo... ...efectivamente... ...ya supone que ya no tendría que haber... ...porque ya ha acabado el tema... ...están persiguiendo... ...no, no, no... ...no digo ha acabado el tema... ...no, están persiguiendo... ...supuestamente... ...a los tres elementos... ...pero... ...oye... ...acabamos a ver... ...que son nueve muertos... ...y que uno de ellos... ...padece que se ha suicidado... ...y que podría incluso ser uno... ...padece... ...que podría ser uno de los... ...que decía Victoria... ...no, que la población... ...no está recibiendo... ...seguridad ninguna... ...de sus autoridades... ...no les están transmitiendo... ...ninguna seguridad... ...a lo mejor... ...a ellos les parece muy bien... ...la cuestión es que los alemanes... ...están contentísimos con eso... ...y yo como español... ...estaría inquietísimo... ...pues espero un momento... ...que Sandra es otra... ...otra española que trabaja... ...en Múnich... ...trabaja en una ONG... ...concretamente Sandra... ...buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...estamos comentando Sandra... ...que decía antes Victoria Prego... ...que no es... ...la población de Múnich... ...ahora mismo no está recibiendo... ...prensamente... ...seguridad de sus autoridades... ...a la vista de que lo que han dicho es... ...quédense ustedes en su casa... ...no salgan... ...no se muevan... ...y tampoco están dando información... ...mucha información o sí... ...¿qué impresión tienes Sandra... ...de lo que está pasando? Bueno, yo creo que... ...la información que pueden dar... ...no es mucha precisamente... ...porque... ...está todo... ...muy... ...incierto... ...porque le están llegando... ...informaciones... ...de que hay... ...tanto en el centro comercial... ...OEZ... ...como en el Stahus... ...eh... ...que están dando tiros... ...y efectivamente ahora... ...han confirmado que es... ...solamente... ...en el OEZ... ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Que ahora mismo habría... ...habría tiroteos a esta hora? No, no, no... ...ya no... ...ya no... ...pero que solamente lo hubo en el OEZ... ...en el Centro Comercial Olimpia, ¿no? En el Centro Comercial, exacto... Sí, Centro Comercial Olimpia... ...y que es... ...y que son... ...tres... ...sí... ...locos... ...como... ...pues para llamarlos de alguna manera... ...porque no saben realmente... ...de dónde proceden... ...todavía no tienen... ...ningunas noticias exactas... ...es lo mismo que sabemos... ...aquí... ...no hacemos más que... ...y luego efectivamente nos ha dicho... ...la policía efectivamente dice... ...que se queden en casa la gente... ...pero por lo que yo oigo de muchas conocidas... ...que está bastante tranquilo... ...el centro de la ciudad... ...Sandra, tú estás en casa... ...o usted está en casa... ...pero no... ...tenía previsto salir... ...no ha salido... ...pero sí sabe de gente que ha tenido que quedarse... ...allí donde le ha pillado todo esto... ...en sus despachos... ...en restaurantes... ...en fin... ...en otras... ...en tiendas incluso... ...que han quedado totalmente cerradas... ...sí... ...o sea yo... ...sé... ...de varias personas... ...que han tenido que quedarse en las tiendas... ...y están esperando poder salir... ...y hay otras que ya efectivamente... ...se han puesto en marcha... ...y están diciendo que la ciudad dentro... ...está todo tranquilo... ...como, claro... ...y tan tranquila... ...no hay prácticamente nadie... ...en la calle... ...cosa que nos parece... ...nos parece bien... ...y lo más prudente... ...esa es una decisión... ...prudente y lógica... ...y responsable a esta hora... ...Sandra, muchísimas gracias... ...y buenas noches... ...buenas noches... ...gracias Sandra... ...bueno, nueve personas muertas... ...es lo que se está diciendo... ...nueve personas muertas... ...es lo que confirma la... ...la policía... ...y se insiste que serían... ...tres atacantes... ...uno de ellos podría... ...podría haberse suicidado... ...los otros dos estarían huidos... ...pero tampoco está confirmado... ...que se haya suicidado uno de ellos... ...tampoco hay informaciones... ...que acrediten que... ...que parece que puede haberse suicidado... ...o sea que no tenemos ni idea... ...no, no, no, no... ...estamos sin idea de nada... ...no son tres locos... ...porque... ...salvo que son nueve muertos... ...tres locos no se juntan... ...esto tiene mayor pinta... ...mayor pinta... ...y lo digo con todas las... ...cauteras posibles... ...mayor pinta yihadista... ...que xenófoba... ...es muy raro... ...en cualquier caso... ...enseguida vamos a poder saludar... ...ya a Rosalía Sánchez... ...corresponsal de COPE y ABC... ...a ver qué nos... ...qué nos cuenta... ...a ver que ella como periodista... ...si está recibiendo alguna otra información... ...del propio gobierno bávaro... ...o de... ...fuentes del gobierno... ...del gobierno alemán... ...sobre... ...sobre los hechos... ...que como saben ustedes... ...han tenido lugar... ...en torno a las seis... ...entre seis y siete de la tarde... ...en ese... ...centro comercial olímpico... ...dentro del anillo olímpico... ...el antiguo anillo olímpico de Múnich... ...donde tres personas... ...con armas largas habrían disparado a la gente... ...dentro y fuera del centro comercial... ...causando al menos nueve muertos... ...y un número indeterminado de heridos... ...y de los tres... ...dos podrían haber escapado... ...huido... ...y serían... ...ahora mismo buscados por la policía... ...estarían las fuerzas de seguridad... ...alemanas detrás de ellos... ...intentando localizarles... ...por algún lugar de la ciudad... ...otro podría haberse suicidado... ...pero tampoco está confirmado... ...y tampoco sabemos... ...qué ha motivado... ...qué les ha llevado a estos sujetos... ...a cometer esta barbaridad... ...sí podemos conectar ya con Rosalía Sánchez... ...Rosalía buenas noches... ...el rumbo que tome la investigación... ...Rosalía me escuchas... ...está en directo ahora... ...Rosalía... ...Rosalía está... ...no, no hay un problema... ...Rosalía debe estar informando ahora mismo... ...estaba pinchada con nosotros... ...pues está hablando con alguien evidentemente... ...mira a ver si podemos recuperar esa comunicación... ...Lourdes... ...oye lo que es interesante... ...qué pena que no tengamos capacidad de... ...pero es que me parece... ...la conversación o lo que sea... ...entre la terraza... ...y el vecino... ...me parece increíble... ...pero me tocó... ...el rumbo que tome la vida... ...el rumbo que tome la vida... ...buenas noches... ...Antonio te escucho... ...te escucho ahora... ...pues muchísimas gracias... ...una noche más por acompañarnos... ...desgraciadamente para contarnos... ...no precisamente buenas nuevas... ...bueno danos toda la información... ...que a esta hora de la noche... ...a las 11 y un minuto... ...o dos minutos tienes ya... ...sobre lo que está viviendo Mónica... ...la información que tenemos... ...es que hay nueve víctimas mortales... ...uno de esos nueve cuerpos... ...de nueve cuerpos... ...podría ser el de uno de los atacantes... ...pero la policía no puede confirmar... ...todavía ese extremo... ...porque no ha sido identificado... ...hay sólo indicios... ...de que podría tratarse de... ...uno de los atacantes... ...la policía ha dicho también... ...que no hay ningún indicio... ...de que haya un trasfondo islamista... ...en este ataque... ...pero prefiere no comentar... ...la otra vía de investigación... ...que naturalmente se abre... ...desde el momento en que varios testigos... ...han comentado... ...que los atacantes profirieron gritos... ...como extranjeros de mierda... ...y yo soy alemán... ...estas frases nos ponen a pensar... ...que podría tratarse... ...de algún tipo de ataque xenófobo... ...o de venganza... ...después del ataque que se ha vivido en Baviera... ...esta misma semana... ...un refugiado de 17 años... ...que con un hacha y un cuchillo de cocina... ...pues atacó a los pasajeros de un tren regional... ...podría tratarse entonces de un acto de venganza... ...pero todo esto digo... ...está sin confirmar por la policía... ...y lo que está claro es que todavía... ...se mantiene abierto el dispositivo policial... ...de persecución... ...es decir, el mensaje a la población de Múnich... ...es que hay hombres armados peligrosos... ...permanece en sus casas... ...y atentos a las alertas de la policía. ...eso es lo que conocemos a esta hora de la noche... ...y la confirmación de esas nueve personas... ...que se han fallecido, muerto... ...una de ellas podría ser efectivamente... ...uno de los atacantes. Así es, esa es la última información de la policía. Bueno Rosalía, no sé, tenéis... ...¿queréis alguna pregunta para Rosalía? Si, Rosalía, si está la azotea... ...dice, soy alemán... ...el que está la azotea, el que está... ...yo no sé nada de alemán, eh... ...estaba leyendo ahora en el periódico... ...que dice, soy alemán... Claro, es que hay un vídeo, Rosalía... ...que no sé si has tenido la oportunidad de verlo... ...ahora mismo estamos viéndolo nosotros aquí... ...donde uno de los terroristas sube a la azotea... ...y entonces mantiene una conversación... ...con una persona que le está grabando... ...desde un teléfono móvil, se supone... ...y está grabando la conversación... ...además de la imagen... ...se mueve por la azotea del centro comercial... ...y estábamos hablando de que... ...claro, aquí no se ha traducido todavía... ...ahora ya creo que hay alguna traducción... ...nos dice Vicente González Olaya... ...pero tú tienes esa traducción total... ...lo has escuchado, ¿qué dicen? Sí, la frase que se escucha ahí... ...es, yo soy alemán y se escucha muy claramente... ...lo que no, o sea, la policía... ...a pesar de que se escucha bastante claro... ...dice que esto todavía hay que comprobar... ...esa grabación... ...y ver exactamente de dónde viene el sonido... ...y quién lo dice en ese momento... ...porque en la calle, desde donde se toma la imagen... ...también había personas, ¿no? ...que están observando que arriba estaba este hombre... ...que posiblemente era uno de los atacantes... ...y posiblemente está fugándose a través de la azotea del edificio... ...que es un aparcamiento... ...y eso es lo que parece que se ve en el vídeo... ...lo que ocurre es que los portavozes de la policía... ...que son extremadamente prudentes... ...dicen que antes de confirmar todo esto... ...pues naturalmente el vídeo tiene que ser sometido... ...a un análisis bastante más pormenorizado. No, nada más hay un momento en que dispara... ...dispara contra las personas con las que está hablando... ...ahora se ve perfectamente, estamos viendo las imágenes... ...cómo se echan, vamos, se esconden, se agachan... ...detrás del muro de la terraza... ...a pesar de que sacan todavía el teléfono... ...la cámara del teléfono para seguir grabando... ...pero evidentemente esa persona disparó... ...no sabemos si contra ellos o al aire para asustarles. Exactamente, exactamente, le estaban gritando... ...naturalmente en esos primeros momentos... ...lo que todo el mundo pensaba es que se trataba... ...de un ataque yihadista... ...a los que lamentablemente nos estamos acostumbrando todos ya... ...y le proferían gritos a él, acusaciones en ese sentido... ...y él gritaba yo soy alemán, es lo que aparentemente se ve en él. Bueno, tú cuentas también Rosalía, en tu información de ABC... ...que hay vídeos, claro vídeos, las cámaras del centro comercial... ...también han gastado todo lo que ha ocurrido... ...o sea que la policía va a tener imágenes de los sujetos en cuestión... ...va a saber perfectamente quiénes son. Sí, la policía va a tener imágenes si algún empleado del centro comercial... ...ha dicho algo también sobre esas imágenes... ...que las habría visto personalmente... ...pero todavía carecemos de información confirmada por la policía... ...lo que los testigos han podido comentar a la salida del centro comercial... ...es decir, en el momento en que se produce esa estampida humana... ...y salen testigos despavoridos, nerviosísimos, contando cosas... ...pues bueno, ahí hemos escuchado muchas cosas... ...desde que un terrorista se había suicidado... ...hasta que había muchas personas escondidas en los baños... ...que había que entrar a rescatarlas... ...en fin, todo esto en un momento de nervios y de tensión... ...pues bien, se puede tomar como indicio... ...pero no, falta por saber... ...aquí está faltando todavía información policial... ...contrastada, detallada y confirmada... ...de la que realmente nos podamos guiar... ...y están pasando ya muchas horas... ...es decir, la policía alemana suele ser muy efectiva... ...es decir, la policía alemana suele ser muy efectiva en la información... ...siete horas... ...yo pregunto a Rosalía... ...sí, a ver, creo que quiero preguntarte a Rosalía... ...presamente, por esa... ...eso es una anomalía... ...realmente estamos aquí comentando extrañados... ...cómo se produce este apagón informativo... ...si está justificado... ...y si esto no está alarmando más a la población... ...de lo que probablemente querría las propias autoridades... ...y complementariamente... ...si ha habido alguna comparecencia política... ...de algún representante del Estado bávaro o... ...incluso de la policía... ...¿se han salido a hablar? ¿Alguien? ¿Algo? No, no, vamos a ver... ...el presidente de Baviera no estaba en Múnich... ...y aproximadamente una hora después... ...de que ocurriesen los primeros disparos... ...ya se ponía en camino hacia Múnich... ...igual pasaba con su ministro de Interior... ...son fechas de vacaciones... ...no estaban muy lejos... ...pero en fin, han llegado... ...se ha formado un gabinete de crisis... ...pero todavía no han declarado... ...los únicos que están dando información... ...son los portavoces de la policía... ...pero sí que contrasta esa falta de... ...de digamos posicionamiento institucional... ...por parte de las autoridades de Baviera... ...de Alemania... ...cuando ya estamos recibiendo por ejemplo... ...mensajes de la Casa Blanca... ...de condolencia y de apoyo a los moniqueses... ...en este aparente ataque... ...textualmente dicho ¿no? ...es decir que ya hay reacciones de Estados Unidos... ...cuando ni siquiera esas autoridades de Baviera... ...han dado a la población explicación... ...de lo que está pasando. Rosalía, perdón... ...y los partidos políticos han reaccionado... ...han dicho algo los partidos... ...ya sé que las instituciones no... ...pero los partidos políticos... ...han hecho algún comentario... ...alguna valoración... ...hay muchos mensajes... ...responsables de partidos políticos... ...en redes sociales... ...naturalmente mensajes de condolencias a las víctimas... ...de apoyo a la población de Múnich... ...pero no hay posiciones institucionales... ...comunicados de partidos... ...en la medida en que no los puede haber... ...porque no hay todavía un diagnóstico oficial... ...de lo que ha pasado... ...es decir que ni siquiera la policía... ...todavía confirma... ...ni desmiente el tipo de ataque... ...que está sufriendo Múnich a esta hora todavía. Ahora mismo el New York Times... ...está abriendo con que... ...con unas declaraciones de un portavoz de la policía... ...que dice... ...ahora mismo no sabemos... ...dónde está el tirador o los tiradores... ...tengan cuidado... ...y eviten áreas públicas... Bueno, vamos a ver... ...es que es un poco inconcebible... Vamos a ver... ...viva la policía española... ...punto primero y fundamental... ...viva la policía española... ...jamás en este país nuestro... ...habría sucedido una cosa como esta... ...siete horas. ¿Qué estaríamos diciendo de Jorge Fernández? No, no... ...bueno, de Jorge Fernández no... ¿Qué estaríamos diciendo de Jorge Fernández? Es decir... Lo digo como responsable ahora de la seguridad... La policía española es un lujo... ...por Dios... ...jamás nos hubiera pasado esto... ...y además... ...yo creo que no lo hubiéramos tolerado... ...no... ...y los partidos políticos... ...en las redes sociales... ...pero hombre, por Dios... ...pero es que Rosalía... ...Rosalía está hablando de los partidos políticos... ...está hablando de los... ...de los miembros del gobierno... ...y los... ...Rosalía está todavía... ...sí, sí, estoy todavía Rosalía... ...Rosalía... ...y los periódicos... ...¿qué está diciendo... ...Livelle, que es el Frankfurt... ...¿qué está diciendo la DPA... ...¿qué están diciendo? Breaking News... ...ataque en Múnich... ...8 muertos... ...8 muertos estoy viendo en la televisión... ...en TVO 24... ...las noticias... ...todavía dan 8 muertos... ...no dan la última cifra de 9... ...pero bueno... ...quizá porque ese último muerto... ...podría ser uno de los atacantes... ...¿no?... ...bien... ...es ha muerto también... ...las autoridades no tienen ninguna prueba... ...de trasfondo islamista... ...la policía llama a acoger... ...en las casas... ...a los que huyen... ...es decir, a los viandantes... ...a los que se le está recomendando la policía... ...en la calle... ...no circulen por la calle... ...métanse en cualquier parte... ...y que no caben ya en cafeterías... ...en restaurantes... ...hay digamos una llamada de la policía... ...a que se les acojan las casas... ...esto es lo que está dando la televisión... ...en estos momentos en directo... ...es un poco desconcertante... ...es impresionante... ...lo que aquí están recogiendo también los medios españoles... ...en todas las cosas... ...lo están viando por los corresponsales... ...como Rosalía... ...que están informando a sus medios... ...sobre esta situación... ...que es realmente lo que... ...lo que ahora mismo se está dando... ...es decir, la confirmación de esos 8 o 9 muertos... ...que se busca a los tiradores... ...a los terroristas... ...y que la policía... ...no tiene claro que sea un ataque... ...de terrorismo y la vista... ...si es... ...considera que es un atentado lógicamente... ...porque evidentemente... ...es un atentado terrorista... ...porque nadie... ...es un atentado... ...de forma indiscriminada... ...y con esta organización... ...o esa coordinación de los tres sujetos... ...da igual cual sea la etiqueta del atentado... ...es un atentado terrorista... ...y luego pues habla de esto... ...la posibilidad de que estemos ante algo... ...que han provocado... ...tipos ultranacionalistas... ...nazis... ...que se consideran alemanes... ...muy alemanes... ...que no son extranjeros... ...pero atacan a los... ...ellos creen que atacan a los extranjeros... ...matando a los suyos... ...si fuera cierto... ...que no se sabe si lo es o no... ...que hay una persona que se ha suicidado... ...el suicidado no se ha movido... ...verdad... ...este estará... ...estará más o menos... ...y se cerrará la identidad ya... ...se cerrará la identidad... ...por lo menos que no digan esto... ...verdad... ...y que nos orienten un poco ¿no? ...es sorprendente... ...no ya nosotros... ...digo... ...fíjate a Rosalía que es corresponsal... ...corresponsal... ...por número de víctimas... ...es uno de los... ...podríamos decir... ...atentados importantes... ...que se han producido en suelo alemán... ...o hay precedentes de... ...o sería un... ...no... 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 ...gravísimo digamos... ...1972... ...es bastante grave... ...nos tendríamos que ir a la Abad del Meinhof... ...a los años 70, 80... ...para un atentado de estas dimensiones... ...y luego bueno... ...lo que ocurre es que como está pasando... ...en el Olimpia de Múnich... ...pues el referente aquí para todo el mundo... ...es el... ...el atentado de los Juegos Olímpicos... ...os acordaréis... ...en Múnich 72... ...sí... ...que murieron cuarenta y tantos... ...que tiene el porcino en la cabeza ¿no? ...murieron cuarenta y tantas personas ¿no? ...me parece que fueron asesinadas ¿no? ...por aquí el comando contra la delegación judía... ...la delegación sirvenía... ...la situación de conmoción de la ciudad... ...pues se asemeja un poco a lo que pasó entonces ¿no? ...porque ahora mismo... ...a la hora que estamos hablando... ...tened en cuenta que... ...no es que haya pasado... ...y la policía no da la información de lo que ha pasado... ...es que sigue pasando... ...es decir el tráfico ferroviario en Múnich sigue cortado... ...metro y autobuses no circulan... ...hay un despliegue policial en toda la ciudad... ...y la persecución sigue en marcha... ...es claro ¿no? ...mientras que la policía diga que no ha capturado a esta gente... ...esa situación de excepción que se está viviendo en Múnich va a continuar... ...y ahora hombre... ...eso nos parece bastante lógico y razonable... ...pero si es verdad que además de eso tendría que darse más información... ...para que aquellos que como por ejemplo nuestro interlocutor Pablo... ...desde ese instituto alemán... ...perdón, el Instituto Cervantes... ...se sintieran un poco más tranquilos... ...porque están claro, no saben que está pasando... ...la población tiene derecho... ...a ver si van a llegar hasta aquí y nos van a asaltar ¿no? ...la población tiene derecho a que sus representantes... ...se presenten en público, den la cara... ...y les transmitan un mensaje, el que sea... ...pero tiene derecho... ...tiene derecho a reclamar... ...o sea, los representantes de las instituciones, de los partidos... ...tienen la obligación de presentarse ante sus electores... ...y decirles algo, lo que sea... ...y si va por tu casa alguien, usted le lo fija en su casa... ...y si eso es lo de los atacantes... ...pero por Dios... ...estaría bonito... ...más que es una ciudad como Alemania, como Madrid o como Murcia... ...sintiada... ...que nadie puede decir... ...Vicente, un momentito, despedimos a Rosalía... ...porque tendrá que atender lógicamente también a otro... ...a Copi y a ABC... ...gracias Rosalía, un beso muy fuerte... ...si hay alguna novedad... ...te vamos a pedir otro... ...en fin, que intervengas... ...más adelante, ¿de acuerdo? ...por supuesto, hasta pronto... ...gracias Rosalía, Rosalía Sánchez, desde Alemania... ...pues a mí me parece esto... ...me escalar... ...no, te decía que imagínate la situación... ...trae la España, una ciudad grande... ...bueno, una ciudad grande... ...y que lo único que recibas es el siguiente mensaje... ...no se haga usted de casa... ...y que haces... ...que haces... ...la situación de angustia de la gente debe ser muy grande... ...estamos hablando de ciudades de cientos de miles de habitantes... ...millones... ...creo de millones... ...y entonces, no se haga usted... ...y qué haces... ...y además qué... ...qué, exactamente... ...y el segundo que lo que ha dicho antes Vicente... ...y acoja usted a quien le... ...a quien le da más puerta... ...a quien le da más puerta... ...a quien le da más puerta... ...joder, claro... ...yo creo que hay gente que se ve claramente que no son... ...deja, deja, 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 deja... ...oye, que este dijo que era alemán... ...o sea que puede ser un tío... ...Hans, con los ojos azules... ...de señoras con niños corriendo... ...pues obviamente esos no parece que sean los que vayan a disparar... ...a mí me parece que esto es un escándalo... ...bueno señores, vamos a hacer... ...me permitís, si hacemos una pausa... ...después volveremos a estar muy pendientes... ...de lo que pase en Muni... ...pendientes lógicamente de las noticias que vayan llegando... ...no, si hay alguna referencia sobre la captura de alguno de los tiradores... ...si la policía aclara qué ha pasado realmente... ...por supuesto que sí... ...mientras tanto nos quedaremos en lo que sabemos a esta hora de la noche... ...que es la muerte de ocho personas... ...o nueve si se contabiliza a un supuesto terrorista... ...de los tres que han intervenido en ese centro comercial olimpia... ...junto al estadio olímpico de... ...de Múnich... ...esta tarde cuando han disparado de forma indiscriminada... ...contra las personas que estaban en las inmediaciones... ...y también dentro del centro comercial... ...y que a partir de ese momento se han dado la fuga... ...no han sido localizados... ...y las fuerzas de seguridad alemanas están detrás de ellos... ...buscándoles por la ciudad de Múnich... ...que ahora mismo es una ciudad... ...totalmente en estado de excepción... ...ya lo ven ustedes, una ciudad desértica... ...en sus avenidas y mucha gente además que se ha quedado atrapada... ...en su lugar de trabajo, en sus restaurantes... ...en tiendas, allí donde estaban... ...porque han pedido las autoridades y la propia policía... ...que nadie se mueva mientras estos sujetos... ...sigan libres por las calles de la ciudad... ...o por algunos puntos de la ciudad con esas armas... ...que han empleado y asesinando de forma indiscriminada... ...y que no se sabe el atentado terrorista... ...qué motivación tiene... ...no sabemos si es un atentado terrorista... ...de corte islamista, yihadista... ...o es un atentado terrorista provocado por unos... ...ultranacionalistas o nazis... ...que habrían, en fin, gritado... ...estranjeros de mierda somos alemanes... ...y esto es lo que hay... ...a esta hora de la noche... ...11 y 17 minutos... ...vamos a hacer una pausa... ...y enseguida volvemos... ...también les vamos a comentar a la vuelta... ...cómo está la situación respecto a nuestra... ...a nuestras cuitas internas... ...a la política doméstica... ...a ver si salimos de dudas... ...la próxima semana... ...o nos tememos que... ...nos vamos a ir en agosto... ...y sin que haya posibilidades... ...de bloquear la situación política... ...que se está viviendo en España... ...para los que salen de vacaciones... ...es terroristas... ...bueno estamos ya de vuelta... ...son las 11 y 25 minutos de la noche... ...estamos contándoles... ...la última hora de lo que ha pasado... ...esta tarde en Múnich... ...aquello que la policía alemana... ...está filtrando... ...y las autoridades... ...que es bien poquito... ...lo sustancial es cierto... ...y lo más grave y preocupante... ...es que están hablando de 8 o 9 personas muertas... ...asesinadas por 3 terroristas... ...uno de esos muertos podría ser... ...y uno de los 3 terroristas... ...en un centro comercial de Múnich... ...el Centro Olimpia... ...junto al Estadio Olímpico de Múnich... ...esta tarde habrían disparado... ...de forma indiscriminada... ...contra las personas que por ahí estaban... ...y que luego se han dado la fuga... ...si uno de los terroristas... ...se ha suicidado como se ha dicho... ...pues evidentemente no está huido... ...y no serían 3... ...porque claro hay alguna fuente que dice... ...no siguen huidos los 3... ...otro dice no, es que uno ha muerto... ...los ha suicidado... ...y son 2 pero están todavía por ahí... ...sin controlar... ...y las fuerzas de seguridad del Estado... ...alemanas están detrás de ellos... ...en cualquier caso el Estado de excepción... ...ahora mismo está vigente en Múnich... ...la gente no sale de casa... ...se han quedado... ...los que estaban en casa... ...se han quedado en casa... ...y los que estaban en sus trabajos... ...e incluso en tiendas... ...o en bares o restaurantes... ...allí están... ...ha recomendado la policía... ...y las autoridades alemanas... ...que no salgan... ...mientras esas personas estén libres... ...y tampoco se sabe... ...el objetivo de estas personas... ...que han cometido estos crímenes... ...no se sabe si estaban matando... ...en nombre de Alá... ...porque no lo han dicho... ...no se dice que sea un atentado... ...de corte yihadista... ...al menos la policía no tiene datos... ...sobre ese particular... ...y tampoco se sabe... ...no está confirmado... ...aunque se habla de que han podido gritar... ...somos alemanes... ...extranjeros de mierda... ...que pudiera ser un atentado xenófobo... ...de estos sujetos... ...ultranacionalistas... ...o nazis... ...etcétera, etcétera... ...que podrían haber disparado... ...de esa forma indiscriminada... ...como una forma de protestar... ...no hay datos... ...precisos sobre lo ocurrido... ...pero si es verdad... ...que ahora mismo hay una situación... ...todavía de miedo... ...y de temor en Múnich... ...y de inquietud... ...bueno pues... ...probablemente nuestro invitado... ...conoce esa zona de Múnich... ...Alejandro Blanco es el presidente... ...del Comité Olímpico Español... ...y no sé si él estuvo en los Juegos de... ...no hombre... ...no es tan mayor como para estar... ...en los Juegos Olímpicos de Múnich 72... ...pero si tiene referencia de ese lugar... ...yo he estado en ese estadio... ...y yo también... ...posteriormente para verlo... ...me merecía la pena... ...buenas noches don Alejandro... ...buenas noches en primer lugar... ...gracias por invitarme a estar aquí... ...sabes que te sigo... ...y que admiro... ...todo lo que estáis haciendo... ...con lo cual para mí es un placer... ...bueno pues muchísimas gracias Alejandro... ...por acompañarnos... ...y qué pena que hayas coincidido... ...con esta circunstancia inopinada... ...de un nuevo atentado... ...y una nueva situación de inquietud... ...en una parte muy cercana para nosotros... ...como es en este caso... ...Alemania y Múnich... ...¿qué puede pasar en una circunstancia... ...cuando se viven estos hechos... ...eso está de alguna forma también... ...generando inquietud en nuestra delegación... ...en las delegaciones que van a estar dentro de poquito... ...en Río de Janeiro... ...bueno yo creo que estos atentados... ...generan inquietud en todo el mundo... ...en todas las personas sensatas... ...y cuando tú imaginas Río... ...que es el mayor acontecimiento... ...que puede organizar un país... ...una jornada inaugural... ...que la ven más de dos mil millones de personas... ...y es el acontecimiento por excelencia... ...pues evidentemente... ...la seguridad ahora mismo... ...es la gran preocupación de todos ¿no? El otro día en Río... ...bueno tuvimos conocimiento... ...de que ya la policía provisto... ...había intervenido... ...y había detenido a personas... ...que pudieran haber... ...pudieran formar parte... ...de un supuesto... ...comando islamista o yihadista... ...yo creo que es la gran inquietud que hay ¿no? Primero que Río tiene... ...una fama de que no es una ciudad muy segura... ...si ahora añadimos los atentados... ...y añadimos la repercusión que pueden tener los Juegos Olímpicos... ...es la gran preocupación... ...pero yo creo que... ...en unos Juegos Olímpicos... ...por la repercusión que tienen nunca la... ...lo que es el sistema de seguridad... ...depende de un solo del país... ...o depende de la fuerza de seguridad del país... ...allí el día de la inauguración estarán... ...presidentes de gobierno de más de 50 países... ...representantes de Casa Real... ...los mejores deportistas del mundo... ...o sea que son todas las fuerzas del mundo... ...las que hacen conexión de información... ...para intentar que los Juegos sean seguros... ...pero evidentemente es una inquietud... ...que todos tenemos que vivir con ella... ...e ir a los Juegos pensando que no va a pasar nada. El único problema de todo esto es la... ...la incomodidad que supone efectivamente... ...por las medidas de seguridad que se incrementan... ...hasta el extremo de... ...de hacer hombre difícil... ...siempre los accesos y complicados... ...pero... ...eso es lo que luego te garantiza la seguridad... ...dentro de los estadios... ...de los recintos olímpicos. Yo lo que creo es que en Río... ...si ya los desplazamientos van a ser lentos... ...hay que tomárselo con mucha tranquilidad... ...y por los controles de seguridad... ...pues hay que calcular una hora más... ...pero repito, hay inquietud... ...pero también pensamos que vamos a unos Juegos... ...y que las medidas de seguridad son perfectas. Alejandro, luego la delegación española... ...llevará me imagino también su propia seguridad... ...¿verdad? Policías españoles, guardias civiles que... ...bueno hay una parte... ...que acompañaran a los deportistas. Por primera vez como Comité Olímpico... ...hemos contratado seguridad en... ...porque lo que es la Villa no hay posibilidad... ...en donde está la delegación española... ...las 518 personas que están allí... ...eso es imposible allí... ...no puede entrar nadie... ...pero nosotros estamos entre eso. Eso depende de la fuerza de seguridad brasileña. Claro, y nosotros estamos en tres hoteles... ...en la zona central... ...en donde se celebra Remo, Piraguismo... ...y también el tema de triatlón... ...entonces hay tres anillos de seguridad... ...pero en los hoteles en los que estamos... ...nosotros hemos contratado seguridad... ...por si acaso, ¿no? Y luego, ¿cómo está influyendo? Luego hablaremos también del tema nuestro... ...de nuestra interinidad política... ...esta situación de provisionalidad... ...que todavía seguimos viviendo... ...con el gobierno en funciones... ...¿está influyendo todo esto también en el espíritu olímpico o no? ¿Cómo lo está viviendo, Alejandro? Bueno, yo creo que influye en toda la sociedad española... ...todo el mundo está pendiente de lo que pueda pasar... ...y eso repercute absolutamente en todo. Los deportistas en este momento están centrados en los juegos... ...están centrados en la última puesta a punto... ...muchos están en España, otros están en otros países... ...el día 29 sale la gran expedición... ...que va a dar más de 320 personas... ...y yo creo que el deportista ahora mismo está en lo que tiene que estar, ¿no? ¿Vais a ser despedidos por el rey o por el presidente del gobierno? ¿Tenéis ya noticias sobre eso? Vamos a tener dos recepciones, solo falta la hora. ¿Con el rey por un lado y con el presidente del gobierno? Sí, es que además el día que queríamos hacer el día 28... ...pero el día 28 es el día que recibe su majestad el rey... ...a los cuatro líderes políticos... ...y creo que esa va a ser el día 29... ...pero aún no sabemos la hora y el presidente del gobierno... El 28 jueves es cuando cierra efectivamente la ronda de consultas el rey... ...y recibe a los cuatro. Y verá a Pablo Iglesias. Efectivamente, con lo cual hace difícil esa recepción. Bueno, por cierto, ¿cómo ha influido la crisis económica... ...de estos cuatro años en la puesta al día de nuestro deportista... ...y en fin, en sus medios, etcétera, etcétera? Si hablamos de resultados, no mucho... ...porque todo el dinero que han tenido las federaciones... ...lo han dedicado a la alta competición... ...pero aún ha faltado mucho dinero para poder cumplir los objetivos... ...lo que pasa es que... ...yo quisiera destacar algo que ha ocurrido en este ciclo... ...y es la gran ayuda que a muchos deportistas le han prestado las familias... ...los amigos, el club, la gente. ¿Por qué? Pues porque en algunos deportes... ...los deportistas parían los campeonatos... ...para clasificarse para los Juegos... ...no había dinero suficiente en las federaciones... ...y eso lo han tenido que pagar, ¿no? Entonces ha habido un proyecto solidario... ...para ayudar a que nuestros deportistas estén en los Juegos... ...han aparecido dos programas espectaculares... ...una de Telefónica, que es el programa Podium... ...ayudando a chicos menores de 23 años... ...que no tenían la becado... ...que es el gran responsable de los resultados... ...de esos 80 chicos, 22 se han clasificado para los Juegos... ...y luego está otro programa que hay que destacar... ...el OUKAN, en Murcia... ...que está ayudando a deportistas y han clasificado a 50... ...yo creo que todo eso es lo que ayuda para que el deporte no caiga, ¿no? Alejandro, ¿y los patrocinadores han... ...en fin, se han echado en falta... ...o si hemos tenido patrocinadores suficientes... ...como para que nuestros deportistas... ...hayan podido tener una preparación... ...y en fin, una comodidad... ...desde el punto de vista económico... ...quien les garantizará su continuidad... ...el gran patrocinio del deporte, Antonio... ...es el programado, ¿no? ...que se crea en el 86 antes de Barcelona... ...y ese se ha mantenido... ...se ha mantenido... ...ha habido una disminución importante... ...pero ha llegado para poder ayudar a todos los deportistas... ...digamos, los grandes medallistas y diplomas... ...en campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos... ...y eso hay que destacarlo... ...porque si no serían impensables los resultados del deporte español... ...ahora vemos ya un aumento... ...vemos una progresión... ...en las empresas que están colaborando con el deporte... ...y la crisis la hemos sufrido como todo el mundo... ...pero quizá el deporte... ...en este momento... ...a nivel de resultados en categoría absoluta... ...es lo que menos ha sufrido. Bueno, y ante la cita de Río... ...¿vamos mejor preparados por marcas... ...por estado anímico... ...que en Londres... ...que hace cuatro años en Londres... ...¿cómo ves el ambiente? Bueno, primero llevamos más deportistas... ...especativas... ...primero llevamos más deportistas... ...285 contra 305... ...con lo cual es importante... ¿Cuánto, perdón? ...305 van a ir a Río... ...que es una de las delegaciones entonces más hongarosas... ...muy importante... ...luego en equipos... ...que yo me gusta destacar eso... ...en Pekín y en Londres hemos ido... ...después del país organizador... ...todos los equipos van... ...no tienen que hacer clasificación... ...todos los demás equipos se tienen que clasificar... ...todos los comités olímpicos del mundo... ...llevamos seis y siete respectivamente... ...a Pekín y a Londres... ...aquí llevamos nueve... ...o sea que estaremos otra vez en el primer nivel... ...y luego si evaluamos y estudiamos estadísticamente... ...los ciclos, los dos anteriores... ...vemos que hemos mantenido el nivel... ...te hablo de medallas en campeonatos del mundo... ...en las modalidades olímpicas... ...y eso ante esta crisis y ante el deporte... ...como está progresando en muchos países... ...es el primer éxito del deporte español. Bueno, por ejemplo en equipos... ...solamente vamos a faltar en fútbol, ¿verdad? Y en balomano... Bueno, no se ha clasificado el fútbol... ...no se ha clasificado el balomano masculino... ...no se han clasificado los equipos de voleibol... ...y luego también el conjunto de sincronizada... ...pero es que llevamos los dos de baloncesto... ...los dos de hockey... ...bueno, es que llevamos un equipazo, ¿no? ...waterpolo... ...sí, sí, los dos de waterpolo... ...somos además el... ...de el balomano femenino... ...el tercer país con más números de olímpicos, ¿no? ...en Río, vamos a ser, ¿no? Yo en equipos creo que después del país organizador... ...seremos los primeros... ...y a nivel de delegación con 305... ...estaremos entre los diez primeros. Y luego además otra curiosidad es que... ...viene el MIM, perdón... ...ahora doy la posibilidad de que le preguntéis a Alejandro... ...por supuesto, el número de mujeres... ...creo que el número de mujeres es similar al de hombres... ...es una delegación muy equilibrada, ¿no? El Comité Olímpico está intentando por ley el 50-50... ...bueno, pues España lleva 53% de chicos... ...47%... ...casi paritaria la delegación. Casi, casi. Hemos pasado de un 42-43 de los dos juegos anteriores... ...a un 47 y eso es muy importante. ¿Y con qué medallero se conformaría el presidente... ...del Comité Olímpico Español cuando regresemos de Río? A ver, ¿qué medallas podemos conseguir? No, no, números... ...¿podemos conseguirlo? Yo creo que llevamos un gran equipo... ...lllevamos muchas posibilidades de medalla... ...en prácticamente todos los deportes... ...y luego el resultado nos colocará... ...y yo no hablaría solo de medallas, medallas y diplomas... ...porque quedar entre los ocho primeros del mundo... ...es muy importante. ¿En Londres creo que nos trajimos 12, 13 medallas? A 17. Ah, 17. Me han informado mal. Y no he mirado yo a las... 3 de oro. 3 de oro, eso. Sí, pero 17. O sea que entonces... ...aquí tenemos que traernos por lo menos 18. En Barcelona 22, 13 de oro. 22, 13 de oro. Hay que traerse por lo menos 18 como mínimo. ¿Qué habría que hacer más para conseguir... ...como en otros países? ¿Habría que hacer un matrimonio, entre comillas, más... ...con la universidad? ¿Buscar más patrocinadores? Es decir, ¿qué falta para qué...? ¿O qué le pediría usted al nuevo gobierno? Bueno, el que salga parece que sea Rajoy, claro. Pero bueno, ¿qué le pediría al secretario de Estado de Deporte... ...el presidente del Consejo Superior de Deportes? Perdón. Bueno, yo le pediría... Claro. ...le pediría al presidente del gobierno... ...algo que ya hemos hablado más de una vez. Nosotros tenemos un modelo de deporte que viene de la época muy antigua, ¿no? Y creo que el modelo del deporte... ...creo no. Cuando observamos los países que están alrededor... ...y los países más adelantados que nosotros... ...el modelo del deporte es totalmente diferente. Ahora, Paco, veremos los juegos y habrá algo que escribirá alguien seguro... ...y nos comparará con Italia y con Francia y Irán. Nosotros sacamos 17, Italia 28 y Francia 36 ya. Pero hay que ver la inversión, el coeficiente resultado de esa inversión. Porque estos países invierten entre 8 y 12 veces más que España. Si nosotros queremos un deporte, ahora mismo la marca España Deporte es la mejor marca del país. Nadie lo duda. En el año 2012 España fue considerada el primer país del mundo en deportes mediáticos. Y somos un país de 45 millones de habitantes con una inversión pública en el año 2015... ...equivalente al dinero en pesetas del año 1986. Cuando hacemos estos cálculos nos damos cuenta del milagro del deporte español. ¿Qué es lo que no tienen otros países? No tienen el nivel de nuestros deportistas, el competitivo. No tienen el nivel de nuestros entrenadores. Hoy estamos portando entrenadores en todas las disciplinas. Y luego la base del deporte en España que son los clubes. Y luego hay una gran estructura federativa. Entonces creo que adaptar el modelo hacia el futuro. Pensar en el deporte algo más que el resultado. Yo creo que el deporte tiene mucha importancia en España. Considerar el deporte como factor de integración. Todos recordamos cuando los éxitos del fútbol, 14 millones de personas en la calle... ...con la bandera, con la cara pintada, cantando el sol español. Y yo creo que hoy más que nunca el deporte es muy importante en este país. Hay que adaptar el modelo a eso que exige el deporte y que pide la sociedad. Nosotros siempre hemos sido una potencia en vela. Y creo que hay una fuerte preocupación por la bahía, por el estado de la contaminación de la bahía de Río. La bahía de Guanabara. Si me permites más que preocupación. Ha estado hace dos semanas en el Comité Olímpico Tamara, que es campeón olímpica. Y dice que venían de navegar y se volvían a los tres días. Hay días que está perfecto y hay días que está impracticable. En función de los vientos y cómo está el todo. Entonces, no lo han podido solucionar. Eso y el lago en donde se compite en Remo y Piraguismo es lo peor. Está todo perfecto para coger los juegos dentro de nada. Estamos ya a la vuelta del agosto, el primer día de agosto. O todavía hay deficiencias. ¿Vais con preocupación, Alejandro? No, yo creo que si vas hoy te llevarás un disgusto, pero el día 5 tiene que estar todo en su sitio. Si vas hoy te llevas un disgusto, pero el día 5 todo que esté. Ahora mismo estarán, en fin, aconcojados muchos de los delegados del Comité Olímpico Internacionales. Pero el día 5 tiene que estar todo en su punto. Alejandro, la ausencia de Rusia, ¿cómo la valoras en el ámbito de lo que supone esto para el deporte olímpico, para el deporte en general? Topaje, ¿no? ¿Cuál es la situación que se genera al no tener la presencia en el atletismo en Rusia? Primero, yo tengo que ver que no vaya a Rusia. Tenemos que ver que no vaya a Rusia. Hay un debate muy importante por lo que ha pasado. Se ha tomado una decisión, la ha tomado el TAS con la Federación de Atletismo, respetando la decisión de la Federación Internacional. Este domingo se reúne el Comité Olímpico Internacional y decidirá con lo que se hace. Yo creo, en mi modesta opinión, que sería una barbaridad que no fuese Rusia. Yo creo que no se puede castigar a todos los deportistas por ser un determinado país. Entonces, si todo va normal, el domingo el Comité Olímpico Internacional le pedirá a cada federación internacional que informe sobre los deportistas rusos clasificados para ese deporte. Y cuántos controles ha pasado fuera de Rusia. Puede haber deportistas rusos y, de hecho, los ASAI, que entrenan todo el año fuera. Y por el alto nivel que dependen los controles de las federaciones internacionales, se han hecho en todos los laboratorios del mundo. Entonces, no sería justo. Es más, el informe que ha salido, que es el que ha levantado toda esta polémica agradable, perdón, dura polémica, pero necesaria polémica para castigar a los culpables, solo habla de 21 deportes de los que van a los Juegos. No habla de los 7 deportes siguientes. Entonces, si hay deportes en que no está en ese informe y hay deportistas que pueden demostrar que están limpios, a mí me extraña mucho que se sancione a todos. ¿Y eso porque por motivos políticos, entonces? ¿Hay politización también en el tema de un país? Yo no creo que sea por motivos políticos. Es que hubo un gran escándalo en Sochi con los Juegos de Invierno. Hay un informe que dice que se hicieron trampas en los laboratorios y a partir de ahí una investigación. ¿Qué pasa? Que la investigación sale a 17 días de los Juegos. No te da tiempo a hacer una investigación profunda realmente cuántos deportistas hay. Entonces, si hay deportes que no están en el informe o hay deportistas que no están en el informe, a mí me cuesta mucho pensar por ser rusos. Que pagan justo por pecadores, ¿no? Yo creo que no se puede. ¿Y competirían con la bandera de Rusia, bajo la bandera de Rusia? O a lo mejor podrían competir... Es que en el que inscribe es un gran debate que hay ahora mismo esta tarde porque el que inscribe en los Juegos es el Comité Olímpico del país y el Comité Olímpico ruso no está sancionado. En este momento el debate es con el gobierno y con los laboratorios y con la agencia de OPAG, pero no con el Comité Olímpico. Entonces, si eso es así, tendrían que desfilar con la bandera rusa, obligatoriamente. Pero no puedo darte la respuesta exacta porque nadie tiene la respuesta hasta este domingo. Y evitando que fuera Putin, que es el que organiza toda aquella feria, con toda seguridad. Yo le quería hacer tres o cuatro preguntas mínimas porque son las que se plantea la gente. Pues son tres o cuatro, tiene que ser de sí o no. Casi, ¿no, Alejandro? Primera, ¿hay algún informe último de la Organización Mundial de la Salud sobre el estado de Zika en estos momentos, diciendo una cosa que a mí parece obvia, que es que se pone mucho más gente de gripe que de Zika? Eso, por supuesto. Segunda pregunta que le interesa... Espérate un momento, que vaya respondiendo. Que eso del Zika me parece muy interesante porque había algunos deportistas españoles que estaban dudando de ir o no ir, ¿no? No, solo había unas declaraciones de Pau que luego ha firmado que iba... Me llamó antes de hacer las declaraciones y le hemos explicado lo que vamos a hacer. Sí, tenemos informaciones hasta el último minuto del Zika. Y a través del Comité Olímpico Internacional, la Organización Mundial de la Salud, y eso está, vamos a ver, controlado, es imposible al 100%. Pero sí sabemos lo que hay que hacer en todos los casos. Y en el caso concreto del Comité Olímpico Española plantea una cosa, que no la tiene un Comité Olímpico, que eso le hemos ofrecido al Comité Olímpico Internacional, que es un acuerdo que hay a través de la Caixa con la Organización de Salud Global de Barcelona, que es un instituto que se dedica al estudio de estas enfermedades, de tal forma que vamos a tener una aplicación con un control al menor síntoma, si sabemos que es Zika, para hacerle un análisis de sangre y darle todo lo que tiene que hacer, indicarle todo lo que tiene que hacer. Y yo creo que eso es muy importante destacarlo. Pero en ese tema estamos seguros y tranquilos. Segunda pregunta, ¿cuánto nos cuesta a los españoles el desplazamiento de esos 305 atletas? No puedo decirte la cantidad exacta, pero unos Juegos Olímpicos, desplazamientos y todo, está entre un millón y medio y dos millones de euros. Hay que tener en cuenta que van 517 personas, lo que es la organización, la villa, perdón. Pero luego está toda la gente que va, los presidentes, las autoridades y todo. Y la tercera pregunta, la seguridad, ¿cómo es posible que en una ciudad tan perentoria como el Río de Janeiro haya estado afortunada con unos Juegos como estos sobre los que matemos con los cautelas? Y sin embargo, nosotros nos hayamos quedado sin Juegos tan repetidamente, ¿cómo es posible? Bueno, yo creo que... ¿Lo han hecho ustedes tan mal o es que ellos han pagado más? Me gusta la pregunta, yo creo que no, yo creo que no, pero no lo digo yo. Lo dice el Comité Olímpico Internacional. Nosotros, voy a hablar de la última candidatura, que era la que yo presidía, nosotros hicimos un planteamiento básico diciendo que el movimiento olímpico no podía dar los Juegos a ciudades como se estaba haciendo. Es decir, no puede ser que la que más dinero ponga sea la que organiza los Juegos. Y estamos viendo lo que ocurre. Nosotros ya planteábamos que teníamos que adaptar los Juegos a la realidad social y económica del país, del mundo en concreto. En aquel momento perdimos y perdimos bien, además nos ganaron bien, es como si te golean 5-0. Bueno, esto fue el 7 de septiembre del año 2013. En el año 2014, el 8 de diciembre, en Mónaco, se cambió todo el planteamiento del Comité Olímpico Internacional en cuanto a Ciudad del Sede del Futuro, que empezará para el 24 y todos los planteamientos son los que tenía y planteaba la candidatura en Madrid 2020. En diciembre del 2013 vino el presidente Thomas Bach a una reunión con el presidente de Mariano Rajoy. Y el presidente, como había prensa, bueno había prensa, había gente, por eso se puede contar, porque trascendió. El presidente le preguntó, ¿por qué perdió Madrid? Y la respuesta fue muy interesante, le dijo, no lo dude usted ni piense, la mejor candidatura era Madrid, las mejores presentaciones fueron las de Madrid, pero la situación económica que vivía en aquel momento España y Europa, con el tema del euro, la salida y todas estas cosas, impedía una seguridad para darle los Juegos a Madrid. O sea, que la perdió Zapatero. Bueno, no, yo creo que la perdió la situación económica, nada más. Ahora, paradójicamente, Alejandro, fíjate, España probablemente pierde los Juegos, porque estábamos viviendo una situación de crisis real y gravísima, crisis económica, y se la dan a un país que entra en crisis precisamente hace dos años. Que ahora se van a vivir los Juegos con un país en crisis, como es Brasil. Ya, pero Antonio, los Juegos te los tienen que dar siete años antes. Claro, claro. O sea, el retorno de la inversión que haces es en estos siete años, no en los 17 días de los Juegos. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie puede predecir lo que pasa dentro de siete años en un país o en un continente. Bueno, y nosotros debemos renunciar ya a ser candidatura olímpica. Cuando digo nosotros me refiero a Madrid, Barcelona ya lo ha sido. No, imposible. ¿Cuándo crees que debe presentarse de nuevo Madrid o debería presentarse? Cuando tengamos una situación política estable, tanto en la ciudad como en el país, la recuperación económica sea una realidad y España sea un país modelo para todo el mundo, si no es imposible. ¿La cita que nos correspondería sería la de 2024 o sería? No, eso ya no podemos ir. Ya está adjudicada, ¿no? Que ese es Chicago. No, no, ahí se presenta Los Ángeles, se presenta Budapest, París y Roma. Uf, o sea que tendríamos que esperar al 28. Al 28. No sé si nos va a quedar pelo Alejandro. Bueno, es igual, que nos quede salud y voluntad. Bueno, si nos queda salud efectivamente y ojos para verlo, pues mira, maravilloso. O por lo menos oídos para sentir eso lo que se puede vivir en una fiesta olímpica. ¿Por qué se elige a Rafa Nadal? Que yo estoy encantado que sea Rafa Nadal, pero hay gente que pregunta, oye, ¿a la hora de elegir siempre la banderada o qué se busca? Bueno, nosotros tenemos una normativa que creo que es importante. La única oportunidad que tienen todos los deportistas de ser iguales es en los Juegos Olímpicos. Y hace años, antes exactamente para Atenas, se cambió lo que había y se puso una normativa por resultados. Rafa Nadal empieza en medallas de oro, plata, bronce y en caso de empate, número de participaciones. Rafa era campeón olímpico y en aquel momento, en Pekín, era el máximo candidato, el que tenía más méritos y se le dio. Ahora no es el que tenía más méritos, pero yo creo que lo aprobó por unanimidad la Junta de Federaciones Olímpicas, que son todos los presidentes de Federaciones Olímpicas, que el deporte español le debe a Rafa, que se le ha banderado. ¿Qué tal va Rafa? Tenemos ahí la mala suerte de que no va Gómez Noya, que además es el campeón de... Ahí podríamos haber tenido una medalla de oro, ¿verdad? Con Gómez Noya, ¿eh? Qué pena, ¿eh? El triatleta Federico es un tipo extraordinario, me ha dado una pena tremenda. Y hable el triatleta Federico, que es triatleta. Y qué pena que se nos haya lesionado. Cinco veces seguidas número uno del mundo, nadie lo tiene la historia del triatleta. Esa era una medalla fija, de las 20 por lo menos una medalla fija, sí. Pero bueno, yo creo que Rafa habrá renunciado a dos torneos para llegar a los Juegos bien y Rafa en sí, la muñeca responde, estará así. A ver si consigue por lo menos traerse alguna medallita que nos traiga. De hecho, te iba a preguntar, ya que luego tenemos otro, perdona, el otro de los tocados, ¿tenemos a alguien más tocado por ahí? Mar Gasol. No, no, de los, de los, de nuestros, de nuestros. Alberto Contador se lesionó también. Sí, también, también. Salma de Balcesto también. Pero bueno, yo creo que antes de los Juegos recordamos que también antes de Londres se lesionó Rafa, siempre se lesionó a alguien. Pero bueno, yo que espero, deseo y estoy seguro que pronto se recuperarán y seguirán dando. Pero no tenemos sorpresas magníficas como el chico Hortelano. No, yo por eso, Hortelano me parece un tipo fantástico, ¿eh? Bueno, he llegado un poquito tarde porque estaba viendo la Demon League. No sé si habéis visto la carrera de 200, ha ganado Usain Bolt y el cuarto ha sido Hortelano. Fíjate, ¿eh? O sea, eso es como el milagro de los milagros de... Con la élite de la velocidad del mundo, que es el mejor español ahí entre los 10. Vamos, a mí me parece que es imposible. No, no, vamos, es que le ha ganado al francés que había sido campeón de Europa, le ha ganado, bueno, ha quedado cuarto. Creo que ha sido una actuación espectacular. Y Rubíte ha quedado primera. Esa es una de las grandes sorpresas agradables de los Juegos. A ver, ¿qué decías? Ya que no va Gómez Noia, que el triatlón es verdad que ha sido uno de los deportes revelación, en los últimos años en España. Si en estas Olimpiadas puede aparecer de pronto algún deporte de estos que no son de los habituales y de los que podemos tener alguna buena sorpresa. Yo creo que sí, porque en cuanto a resultados, aunque no va Javi Gómez Noia, Mola ahora mismo es de entestar entre los dos mejores del mundo. O sea, que yo creo que ahí Alarza, que también viene muy bien, está ganando varias copas. Yo creo que en donde no habíamos sacado resultados, íbamos con muchas expectaciones, el ejemplo, sin ninguna duda, es Badminton con Carolina. Ah, claro, también. Es decir, si tienes una niña española de Huelva, en Badminton las 300 primeras son chinas y la siguiente 300 descendientes de China. Si llega una chica de Huelva, queda dos veces seguidas campeona del mundo y campeona de Europa, y es ahora mismo la rival a batir, creo que es el, digamos, dentro del deporte español, de las sorpresas del deporte español, ese podría ser el mejor ejemplo. Pero es curioso que está el Badminton y no está el Paddle, por ejemplo. Es una de las cosas que más llama la atención. Está el tenis, está el Badminton, el ping-pong. Entrar en los juegos es muy complicado. Bueno, el gol sí, el gol sí. Y el rugby a 7, entrar en los dos deportes. Una de las mayores preocupaciones por el tema del rugby. Una de las mayores preocupaciones por esto del zika, del mosquito en cuestión, es para los golfistas, claro, que se mueven en humedales, en hierba, humedal y tal, y están un poquito más preocupados. Pero es curioso, es curioso, que preocupe más el zika que el dengue. Y hay más dengue en Brasil. Cosas de los medios, Alejandro. Vamos a saludar a un periodista español que habla mucho de deportes de alemanes y probablemente conozca incluso a Alejandro Blanco y se conozca personalmente. Es Miguel Gutiérrez, al que conocemos por sus intervenciones también, además de la televisión alemana. Él informa a los medios españoles sobre la actividad deportiva alemana. Buenas noches, Miguel. Miguel, ¿me escuchas? Buenas noches. Bueno, periodista hispano-alemán. Hispano-alemán, claro que sí. Además, tienes tu toque y tu deje alemán ahí. Sí, un poquito así. Claro que sí. Bueno, Miguel, estamos hablando con Alejandro Blanco, que es el presidente del Comité Olímpico Español, sobre la suerte de nuestros atletas en Río. Y nos ha coincidido con todo esto que se está viviendo en Múnich. Y me gustaría que nos dieras tu impresión. ¿Qué noticias tienes? ¿Qué puedes contarnos? La última hora sobre lo ocurrido esta tarde. Me dicen que podrían ser más de un centenar los heridos y nueve personas muertas, ¿verdad? Actualmente, lo que se ha confirmado oficialmente son ocho muertos. Hay 20 heridos graves, muy graves, en diferentes hospitales de Múnich. Hay medio centenar de heridos más que, digamos, con heridas o lesiones leves. Es lo que se está manejando. Pero hay una última actualidad. Ha sido encontrado a 500 metros del lugar de los hechos del centro comercial Olimpia un hombre muerto. Y todas sus personas indican a que se trata de uno de los tres terroristas que han cometido estos terribles crímenes. Es la última novedad que hay en Múnich. Y este hombre, que ha sido encontrado muerto, llevaba una mochila encima, igual que uno de los tres terroristas. Por tanto, podría ser, muy probablemente, que se trate de uno de los tres terroristas implicados en los tratados. Pero, ¿esa persona habría sido abatida por la policía, Miguel, o se habría suicidado? Porque no está claro tampoco este extremo. No está confirmado ni por la policía, ni por las autoridades, ni por nadie. Por eso hay que ser cauteloso con estas informaciones. Está más o menos confirmado de que este hombre ha sido encontrado muerto. Información también difundida por el país Russo-Gonfón, que es la radio pública de Baviera, un medio de comunicación que hay que tomarlo bastante en serio. Por tanto, podría ser que uno de los tres terroristas esté muerto. Sobre los otros dos ahora mismo no se sabe nada en concreto. Hay unas informaciones que hablan también de solamente un terrorista. Por tanto, hay algo de confusión. La ciudad está ahora mismo todavía en estado de shock, teniendo en cuenta que ha sido evacuado la estación central de Múnich, que no hay transporte público. A los taxistas se les ha dado la orden de no llevar a nadie, por si acaso podría ser alguno de los terroristas. La gente está quedando en casa. Parece una ciudad fantasma ahora mismo en Múnich, en muchas zonas, sobre todo aquí en el barrio de Mosaghton, donde pasó esto, a más o menos un kilómetro del pueblo olímpico. Además, una zona que yo conozco muy bien, porque yo, siendo responsable de fútbol internacional en la DSF, vivía a 200 metros donde ocurrió, en la Andes-Najas-Kaz. Por tanto, es una zona que conozco muy bien, un gran centro comercial con, yo creo que 120, 130 tiendas, el mayor centro comercial de Múnich. Es, de nuevo, una tragedia, no solamente para Múnich, para Baviera, sino para Alemania, para Europa y para el mundo entero. Miguel, y tampoco se sabe a esta hora si estos terroristas o ese terrorista, en fin, los que han cometido estos crímenes, tienen una motivación yihadista o son xenófobos, nazis, ¿qué se dice? ¿Qué impresión tenéis? Bueno, estas personas han recibido apoyo en redes sociales por parte de cuentas de Twitter, en redes sociales cercanas a ISIS y al yihadismo y al terrorismo islámico. Por tanto, es la teoría que se baraja, que tiene que ver con todo este mundo. Una razón, digamos, distante o lejana a lo que estamos diciendo ahora es bastante improbable, salvo que se trate de dos o tres perturbados mentales. Pero, bueno, esto es una teoría que se descarta, de momento, en todas las líneas. Por tanto, hay que partir, en primer lugar, desde los motivos, de un motivo, bueno, con un fundamento de islamismo radical, y es lo que creen también las autoridades alemanas. Y, de momento, bueno, pues hay estado de alarma roja, no solamente en Múnich, sino en las grandes capitales, en las grandes ciudades como Düsseldorf, Colonia, Berlín, Hamburgo, etcétera, etcétera. Y mañana va a haber, por eso, una reunión de urgencia del gobierno alemán en Berlín para saber cuáles son los siguientes pasos a seguir en la situación actual, tanto en Múnich como en el resto de Alemania. No, la única duda, o la duda viene dada porque ya sabes que se ha dicho que alguno de los que ha disparado, de los tiradores, de los atacantes, habría dicho en un momento determinado, somos extranjeros, perdón, somos alemanes, y habría pronunciado la frase extranjeros de mierda. Y eso es lo que podría haber dado lugar a la posibilidad de que estuviéramos ante un atentado xenófobo, de tintes xenófobos. Pero, claro, tampoco hay confirmación de ello. La policía tampoco se... ni confirma una cosa ni la otra. Todas son las dudas que ahora tienen que resolver. Tampoco tendría ningún sentido, pienso yo, porque esta gente empezó a disparar a los locos, ¿no? O sea, que entre las víctimas, pues, se sabe que hay algunos empleados de diferentes tiendas del centro comercial, hay clientes del centro comercial, hay gente de todas las edades, o sea, que yo creo que un atentado con un fundamento xenófobo realmente no tiene ninguna justificación, ninguna explicación, digamos, racional. Por tanto, hay que partir del punto de vista de que parece que realmente tiene un, digamos, un fundamento de yihadismo, de radicalismo islámico, y es, digamos, la línea en la que están investigando ahora mismo la policía alemana, a la cual se han juntado unidades especiales, tanto del estado de Gese como de Bad Wittenberg, de la zona de Stuttgart, y también de la policía austriaca. La frontera con Austria está a más o menos 110 kilómetros de Múnich, y algunas unidades de corpos especiales de la policía austriaca se han acercado a Múnich para ayudar a los compañeros alemanes. Miguel, buenas noches. ¿Qué características físicas tiene esta persona que ha aparecido muerta? No sé si se ha suicidado o abatido por la policía. ¿Se sabe si tiene algún tipo de biología reconocible desde algún punto de vista yihadista o tiene características sajonas? De momento parece que es una persona más bien con tez, digamos, latina o oscura, ¿no? Esa es la primera información que han llegado. Es la persona, aparentemente, que llevaba una mochila encima, o sea, la persona que se ve disparando también fuera de la hamburguesería. Ese vídeo que hemos visto en todos los sitios, son las primeras informaciones que han llegado. Todavía no se conoce el nombre, ni la identidad, ni la nacionalidad. Por eso hay, al mismo, informaciones confusas. Hay que ser un poco cautos con todas las informaciones que están llegando. Pero yo creo que a lo largo de la noche la policía alemana, la Staatspolizei, pues dará alguna información. Se espera también una rueda de prensa por parte del portavoz de la prensa de Múnich para aclarar quién es este hombre, para aclarar su identidad y para saber si, sabiendo quién es, conocer un poquito más las razones de lo que ha ocurrido hoy en Múnich. Muy bien, Miguel Gutiérrez, pues te agradecemos mucho esa información. Gracias, Miguel, un placer. Un placer. Y deciros también, hablando con el señor Alejandro Blanco, aquí le mando un saludo muy efectuoso, que el deporte alemán está de luto también. Múnich, como sabéis, es una ciudad donde siempre ha habido mucho deporte, no solamente el Bayern de Múnich, sino con muchos clubes de baloncesto. Está en 1860 Múnich, con un jugador español. O sea, el deporte está muy, muy afectado. Y hay un debate ahora mismo para acabar en Alemania, que claro, parece que el terrorismo yihadista, después de lo de París, se ha alejado, digamos, de los grandes acontecimientos deportivos, ¿no? Debido por seguridad. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Y es el debate que ahora mismo, también los programas Sky Deportes en Alemania, si esta gente atenta en los pequeños, digamos, como hoy, contra gente inocente, en los pequeños acontecimientos deportivos, un partido de liga regional con 500 espectadores, o sea, donde no hay prácticamente policía, ni hay seguridad privada, ni nada. Eso es un debate que hay ahora mismo en Alemania, porque parece que ahora mismo el yihadismo va a por los más inocentes y buscando el atentado, digamos, más fácil que pueda haber, donde nadie se lo espera. Claro, efectivamente, donde menos seguridad se va a encontrar. Exactamente, sí. No ante un Real Madrid-Barcelona, como hemos visto, que las medidas de seguridad eran extremas, o en un partido de una final de la Copa de Europa, como hemos visto. El Bayern-Mún y Borussia Dortmund va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser en este día. Es prácticamente posible que un partido de cuarta división, que es la división Alemania, donde van 500 o 1.000 personas, pues fíjate en lo que puede pasar. Y es algo que preocupa mucho en Alemania, sobre todo en el mundo del deporte, con los millones y medianos de personas que están afiliadas y que disfrutan el deporte todos los días, igual que en España. Miguel, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo y gracias a vosotros. Adiós, Miguel Gutiérrez. Bueno, pues así están las cosas, Alejandro. Ojalá que en Ríos salga todo muy bien y nos traigamos muchas medallas. Ojalá, ojalá. Nos traigamos mucho y que nuestros deportistas compitan, como saben hacer. Nos trae Alejandro Blanco una de las camisetas que van a lucir nuestros deportistas. Sabéis que hubo mucha polémica con la ropa, que era una ropa preciosa. La del año pasado, la de Londres. Nos digo el año pasado, la de hace cuatro años. Sí, sí, pero este año, bueno, pues para este ciclo estamos con la marca Joma, que es una marca española extraordinaria que está en más de 150 países. Y te entregamos en nombre del equipo olímpico la camiseta, que espero que la luzcas un día en el programa. Por supuesto. Quedarás extraordinariamente bien, sin ninguna duda. Qué bonito. Porque esta es la camiseta que van a lucir los nuestros, ¿no? Los nuestros. Se la ven bien. Ahí está. No, como aquello. Sí. Muy bonito. Un día practicando la palabra España. La palabra España, que eso es muy importante. Perfectamente. Está chula, sí. Está bonita. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Un tema bonita de la selección española de fútbol. La blanca. Que era un horror. Y además es una camiseta de una marca española. Muy importante. Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, un placer. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Tendremos por ahí a Iván Redondo. A ver qué nos cuenta sobre la semana que viene, que puede ser decisiva para saber si tendremos o no, además de Juegos Olímpicos, en Río tendremos también gobierno. A ver si es verdad. Antes le recuerdo que hay muchos accidentes que son provocados a veces. Muy bien, incorporamos a Iván Redondo, analista y consultor político. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Antes de que nos comentes tu impresión sobre lo que vamos a vivir la próxima semana y si vamos a conseguir o no que haya gobierno en este país, no en funciones, sino gobierno ya de Jure y de facto para arrancar la legislatura en agosto, voy a darle las portadas ya de las que nos están llegando, portadas que todas están lógicamente centradas en el ataque terrorista que se ha vivido hoy en Múnich, sin aclarar que terrorismo es el que ha sufrido la capital alemana, pero terrorismo al fin y al cabo. Múnich, estado de emergencia, es el titular, por ejemplo, de La Razón, con fotografías de uno de los terroristas a las puertas de ese McDonald's disparando, que es la imagen que han visto ustedes. Hay otro de los terroristas en la azotea que parece el mismo o no es el mismo. Yo ya no sé si, según la foto, podría ser el mismo sujeto, sí, podría ser el mismo. Y va con una pistola en la mano y se ven, bueno, imágenes de lo que se ha vivido al torno a ese centro comercial Olimpia. Habla de al menos nueve muertos en un tiroteo en el que tres pistoleros se asaltaron a un centro comercial y se dieron a la fuga. Tampoco está confirmado que sean tres pistoleros, ahora ya se habla de uno, nada más, también. La policía declara alta alerta terrorista en la ciudad e investiga si es un atentado yihadista o xenófobo, porque uno de ellos habría hablado de extranjeros de mierda, yo soy alemán. Bueno, pues ese es el titular de La Razón sobre este asunto. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, hombre, está muy bien. Yo voy a decírselo a mi subdirectora, Pilar Gómez, que es la actividad. Pues dile a tu subdirectora que sí, está... Y si no, no te saluda, tú verás. Está perfectamente reflejado. Mientras yo estaba aquí, ella hacía la portada. Pues muy bien. El Mundo también hace un titular muy expresivo, terror en Múnich. Tres francotiradores matan a ocho personas en un centro comercial y logran escapar a pesar del fuerte dispositivo policial. Testigos presenciales afirman haber escuchado a los autores de la masacre gritos de yo soy alemán e insultos contra los extranjeros. Eso es lo que dicen algunos testigos. Escenas de pánico en la ciudad bávara tras el corte de los transportes públicos y el toque de queda decretado por las autoridades. La foto, como ven ustedes, es la de la policía alemana en las inmediaciones de ese centro comercial. Vamos al país que dice El terrorismo alcanza Alemania. Varios muertos en el ataque a un centro comercial de Múnich. Hasta tres pistoleros, según los testigos, abren fuego contra los transeuntes. Las autoridades cerraron la estación y los servicios de transporte urbano. El tiroteo se produce días después del atentado en un tren de Baviera. Y tengo también la vanguardia. Alerta máxima en Múnich. Tras otro tiroteo mortal, la policía busca a los autores de ocho asesinatos en un centro comercial. Las autoridades piden a la población que no salga de casa. Y la foto es la misma del país. La policía con sus armas largas en estado de prevención. De prevengan. O sea, bueno, de prevengan. Están, pues eso. Para utilizarlas en cualquier momento. Bueno, también los periódicos hacen eco de cómo están las cosas respecto a la investidura. Y, por ejemplo, el país recoge las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que anoche nos hacía aquí, que hoy ha repetido, hoy ha repetido en una rueda de prensa, a propósito de las declaraciones a su vez, a el país de Albert Rivera, cuando ha declarado, de una forma, a mi parecer, torpe, que va a pedirle al rey que convenza a Sánchez, en la audiencia, que convenza a Sánchez para que se abstenga el partido socialista. Alucinante. Y permita, efectivamente, la investidura de Rajoy. Y el país titula Margallo. Recuerda que está prohibido que el rey borbonee. Una expresión bastante gráfica. Es monónica. Sí, pero muy elocuente. Los partidos critican las declaraciones de Albert Rivera en el país. También sobre esto, dice, por ejemplo, La Razón, Rajoy avanza con contactos discretos. Rivera pone el foco en el rey al pedirle que presione a Sánchez para la extensión. O El Mundo, dice, Rajoy pedirá disolver las cortes si no hay gobierno en septiembre. Y lamenta la falta de negociaciones con Albert Rivera. Vamos a escuchar lo que dijo Rivera al país y lo que le respondía el ministro de Asuntos Exteriores. Y yo los pregunto. Que nos ayude. Voy a decir que nos ayude a convencer al PSOE y al PP que dejen de darse la espalda. Que convenza al señor Sánchez de que tendrá que abstenerse para que esto se ponga en marcha porque si no, iremos a otras elecciones. Y tendrá que convencer al señor Rajoy de que las presidencias del gobierno no te caen del cielo. Hay que ir a buscarlas. Hay que negociar. Hay que proponer. Y de momento, en cuatro semanas que llevamos, PP y PSOE están bloqueando la legislatura. Al rey no se le puede pedir, porque para eso hemos hecho una constitución, lo que no puede hacer. Y desde los tiempos de Kant, la filosofía moral dice que nadie puede prometer que va a dar lo que no puede dar. El rey no puede hacer eso. La conversación que tenga con Rivera, espero que no trascienda, será la que el rey quiera tener con Rivera. Pero él no está para muñir un gobierno. Él está para recabar la opinión de los líderes y sobre la base de esas opiniones proponer un candidato. Es decir, eso se llamaba en la historia borbonear. Y ninguno de los dos borbones actuales ha caído en ese error que nos llevó a problemas históricos muy serios. Esa no es la misión del rey. El mandatario es aquel dirigente que, en opinión del rey, oídos todos los dirigentes, puede formar gobierno. Y es ese mandatario el que tiene que acudir a las Cortes. Lo otro sería desnaturalizar el mandato que la Constitución da. Y todo el siglo XIX y el principio del siglo XX hubo un verbo que se puso muy de moda, que era borbonear. Y de lo que la Constitución hace, precisamente, es prohibir que el rey borbonee para mantener intacto el prestigio de la institución, de la corona. Bueno, vamos a ver. Primero, Iván Redondo. Venga, Iván Redondo. ¿Ha estado Torpey Rivera? A ver, lo primero, Margallo. Yo creo que está de 10. O sea, ahí creo que todo el mundo lo ha entendido, que es lo importante, ¿no? Que evidentemente lo que está diciendo Albert Rivera, que yo, a mí me ha sorprendido un poco, yo creo que como a todo el mundo, porque creo que Ciudadanos, después de lo que era una buena noticia, que era el acuerdo en la Mesa del Congreso, que quiero recordar que es muy similar a lo que sucedió la distribución de fuerzas que tenemos ahora al año 2008, lo digo por el año 2008, Zapatero sale en segunda votación como presidente con 169 escaños. Y la Mesa del Congreso se reparte prácticamente con la misma distribución que habéis visto. 170, bono. 169, Ana Pastor. Y la distribución de en contra, incluso las abstenciones, son muy similares. Con lo que a mí me sorprende que 24 horas después aparezca este complejo y ese error político también. Y deja que te diga una cosa, porque lo he estado viendo esta semana también en el programa, me sorprende que se le critica al Partido Popular por algo que creo que hace bien, que es el deshielo con las comunidades nacionalistas, en este caso Cataluña, pero quiero explicarlo. Porque Ciudadanos ha jugado al mercado persa, exactamente como lo dice el PP, en el supuesto que hay un acuerdo para hacerle un grupo parlamentario a Convergencia, porque no tenían que tener representación en la mesa y tienen la vicepresidencia primera y la secretaría. Lo digo porque también se cae por su propio peso ese argumento. Me sorprende que técnicamente, primero, esa crítica al PP, que no la entiendo, porque yo creo que el PP ha hecho lo que se ha venido haciendo en 37 años, y lo veo que está haciéndolo bastante bien el PP en el postelectoral, y el presidente muy bien hasta ahora, y en último lugar, esta declaración al país, que es sorprendente, porque evidentemente no tiene encaje en la Constitución. Entonces, me sorprende, y yo lo único que puedo interpretarlo es por un complejo que no entiendo. Por eludir su responsabilidad o no asumir la responsabilidad que le corresponde ahora a Ciudadanos. Bueno, yo entiendo perfectamente, es que creo que también se ha hecho un mal análisis, al menos de partida técnico, de lo que supone la abstención técnica de Ciudadanos, que técnica, lo digo un poco en broma, ni que estuvieramos jugando al tenis o al básquet. A ver, es una abstención política, pero que no sirve para nada si no se abstiene el PSOE. Vale, ¿cómo veo yo el partido ahora? Rápidamente, yo creo que el único error que creo que ha cometido el PP, y para que se visualice fácil, es decir que la vía 137 es posible, y es una vía. A mí esa no me gusta. En todas formas, porque 213 diputados no puedes gobernar. El PP tiene que trabajar, y cuando queremos un gobierno, por un gobierno parlamentario. Entonces, yo sí creo que la vía 169 es imprescindible. Y hablabas antes de calendario. Yo no veo que ni en la primera ni en la segunda semana de agosto, y después de hablar con muchos, y prácticamente con todos los líderes, no veo esa vía todavía madura. Creo que se necesita un poquito más de tiempo, tampoco me parece que sea un drama. Pero también hay un límite que hoy se ha marcado muy bien. Las consultas van a acabar sin que se proponga un candidato por parte del Rey. Yo creo que hay solo dos fechas. Ojalá me equivoque, de verdad que todo el mundo lo que queremos es un gobierno, pero yo creo que las fechas son o la última semana de agosto, o la primera de septiembre. Y luego se ha marcado muy bien por parte del Consejo de Ministros hoy. Los límites que hay de techo de gasto, de presupuesto, que se ha explicado muy bien hoy. O sea, que habría entonces otra consulta del Rey a finales de agosto. Yo creo que... Entre el 20 y el 30. No, no, no. ¿Podría? Creo que... ¿Qué es lo que pienso que va a pasar la semana que viene? A ver. Que Rajoy va a decir que sí. Y yo creo que acierta el presidente, porque... Pero la investidura no se va a estar dentro de un mes. Pero no va a ser la siguiente semana. Perfecto, podría ser, vale. Yo creo que puede ser la última semana de agosto, de verdad. Tengo esperanzas en esa fecha. La penúltima por el techo de gasto. Para que cuadre un poco todo. El vicepresidente se reúna con Uriol Junqueras. Y me gusta que el presidente, la ronda de consultas en el postelectoral, se reúna con Esquerra con normalidad. Porque ese deshielo es positivo y el PP está haciendo lo que tiene que hacer. Ya digo, el único punto que yo pondría es que esa vía 137 que le convierta a Rajoy en un calvo sotelo queriendo ser Suárez. No tiene ningún sentido. Lo digo porque no tienes apoyo. Necesitas buscarlos. Luego, Ciudadanos. Ciudadanos necesita entrar en esa negociación. Y un apunte. No se le puede negar al PP, una vez que el presidente sea el encomendado real, entre comillas, esa comisión negociadora que supuso voto favorable a Sánchez en primera votación y en segunda. Creo que no se la va a poder negar. Y quiero apuntarte aquí. Yo sí veo al Partido Socialista, y cada vez lo veo más claro, que si se llega a esa vía 169, se va a abstener. Y quiero dar también el dato, lo veo muy claro. Y eso es lo esperanzador, porque yo creo que ya estamos en el punto de España. Y solo un dato, que también he visto que no se ha apuntado con precisión. No se necesitan seis abstenciones, se necesitan más. En segunda votación se necesitan, si tienes 169 escaños, 12, bueno, en este caso 13 abstenciones, bueno, salvo que el supuesto de que solo se abstenga el PSOE, ¿vale? 13 o 12 si son 170. Lo digo para que lo remarquemos, porque también habrá que elegir qué diputados se abstienen, no si es el PSOE, salvo que el PNV se abstuviera y tienes cinco menos. Pero lo normal es que el PNV no se abstenga, tiene pinta y convergencia tampoco el partido de Morqueta-Geralán. Y eso es importante. Y creo que hay muchas esperanzas... Pero para eso el Ciudadanos tiene que votar sí, está claro. Bueno, y tiene que abrir una comisión de negociación, como hizo con Sánchez. Bueno, a ver, opiniones sobre todo esto. A ver, venga, empezando, venga. Victoria. Yo creo que Ciudadanos se está olvidando de sus votantes. Es decir, no está valorando el encargo que sus votantes le han dado, que es pon a funcionar mi voto, sácale rendimiento. Y eso solo se consigue negociando con el partido que va a gobernar unas medidas de regeneración que son las que ha defendido. Y de la misma manera que digo que el PSOE también se está ocupando mucho de sus militantes y poco de sus votantes, y eso es un error, también digo que el Partido Socialista, si hay 169 votos para la investidura, se abstiene. Y estoy de acuerdo contigo. Es más, que está deseando. Claro, eso es lo que se está pidiendo a Rivera. Y solo un apunte. Incluso preparando también qué políticas quieren ponerle encima de la mesa al presidente para esa cesión parcial de diputados. Pensando ya en las políticas, porque no va a ser una extensión técnica como la de Ciudadanos por cero. Causa, no. Habrá políticas de por medio. Técnica nada. No, no, política. Política, claro que sí. Entonces, yo lo que veo en Albert Rivera y sus compañeros es muy poca madurez política. Es decir, muy novatos. Lo de hoy es falta de madurez política. Están verdes como una lechuga primeriza. Pero lo que ha dicho del rey, porque el rey, que tiene la función moderadora en la Constitución, moderar, puede celebrar las conversaciones que quiera y puede decir lo que le dé la gana. Pero eso es un ámbito privado absolutamente irrompible. Entonces, no tiene sentido que Albert Rivera coloque al rey que parece que le faltó decir que se presente el rey a la investidura. Es lo único que le faltó decir. Es decir, me parece una falta de experiencia, de madurez, que no es por los pocos años, porque Felipe González tenía 37 años. Es decir, que no es poco. Es falta de... Y Suárez poquitos más y nunca había trabajado en democracia. Pero él ha utilizado la entrevista del país como... y la figura del rey, la ha utilizado para alzar luego a su discurso. Que es, en definitiva, lo que hace es poner la pelota en el tejado del PSOE y del Partido Popular. Lo que pasa es que... Ese es el punto. Yo creo que no habrá inconsciente dicho que yo voy a apoyar al Partido Popular. Lo que pasa es que utiliza de manera inmadura, ingenua, yo no creo que con mala intención en absoluto, pero sí de una manera errónea. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que los partidos clásicos están, por primera vez, de verdad, ¿eh? Utiliza al rey para eso. Están pensando ya en España y creo que el PSOE está en esa clave. Sí, sí. Y lo sorprendente es que Ciudadanos, que es clave para el 169, no. Sí, lo sorprendente de Ciudadanos es que el nivel de exigencia que tiene para cualquier tipo de acuerdo o pacto o negociación con el Partido Popular sea mayor que la que tiene con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, que llegó a acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña y con Convergencia Democrática de Cataluña para cederles diputados después de las elecciones del 20 de diciembre, sin embargo, a Ciudadanos eso no le impidió luego llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Por eso yo entiendo que al final no hay ningún pacto, esto lo digo aquí y para que quede constancia, no hay ningún pacto de investidura del Partido Popular ni de Mariano Rajoy con los nacionalistas. Lo que ha habido es un acuerdo para esa cesión a cambio de algún puestecillo en la mesa, del otro grupo parlamentario de CDC probablemente, y de la negociación de los presupuestos y el techo de gasto. Bueno, brevemente por favor que estamos un poquito fuera de tiempo. A ver Vicente, o muy tanto paso para que no nos salga. Hay una sensación que él ha dicho lo que no quería decir. O sea, él quiere apoyar al Partido Popular, quiere sacar a este país de esta situación en que nos encontramos y ha venido a decir, yo voy a votar que sí, todo esto de una manera inconsciente, en sus palabras, pero necesito que me cubráis de alguna manera porque yo solo no soy capaz de dar ese paso. De hecho, esta mañana él intentó, hizo una especie de comunicado, intentando desmentir lo que él mismo había dicho, que era peor todavía, porque es que lo lió todavía mucho más y no desmintió nada. Yo creo que simplemente es el subconsciente suyo, es voy a apoyar al Partido Popular porque esa situación es insostenible, que llevemos meses y meses sin gobierno y al final, mira, échame una mano y entre todos juntos vamos a intentar sacar esto adelante porque lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho fatal, pero por lo que decíamos, un pecado de juventud política. Yo creo que es muy difícil la estrategia de Ciudadanos, porque se abrió la esperanza, en mi opinión, con aquello de que el partido nacionalista secesionista catalán consiga un grupo parlamentario y apoye a la presidenta del Congreso de los Diputados. Y eso era una vía que, por cierto, bien que le ha costado a OMS, porque OMS en Cataluña está siendo muy criticado por ese acuerdo y se sabe que este acuerdo se ha producido. Ahí se abría una vía estupenda, que yo creo que era la buena, que era incorporar a los secesionistas, y hay una encuesta hoy tremenda, en mi opinión, en Cataluña, de que ha aumentado el número de secesionistas, por tanto el problema... Esa es la entrevista, el problema que está pagada, hombre. Perdón, el problema no solamente no va a menos, sino que va a más, por tanto era una buena solución. Ciudadanos en este escenario, resulta que tampoco quiere eso y bloquea esto, pero tampoco entra en el gobierno, por tanto Ciudadanos tiene este problema y quiere echar balones fuera y que sea el PSOE el que... Pero no puede. Yo creo que ahí tiene Rivera y Ciudadanos, dice, usted no quiere a los nacionalistas, bien, entre entonces en el gobierno Rajoy, pero la posición actual de decir, no, no, que sea el PSOE el que decida, porque claro, esto es una cosa que no es presentable para el target que tiene Ciudadanos, o participa en el gobierno con una o dos vicepresidencias y por tanto condiciona la gobernabilidad de España, o deja a los nacionalistas que hagan piña, hagan por lo menos presupuestos, techo de gasto e investidura, nada más. Pero esas tres cosas sí puede ir nacionalista. Lo va a hacer el PSOE, las 15 propuestas que ha presentado el PSOE esta semana, las veis, hay varios pactos de Estado, por lo que al menos más de un año de gobierno tienes que tener. Hay que ver lo que está haciendo entre líneas el PSOE, el PSOE va a entrar, si hay 169. Perdona, y digo que en ese escenario de nacionalistas el PSOE sí tiene más fácil convencer de la abstención. Ahora, en el escenario actual que conocemos es evidente que el PSOE se parte, lo digo aquí. Yo quiero decir varias cosas. La primera, que los líderes políticos, muy corto, los líderes políticos que han ascendido ahora a primer tiempo de protagonismo están equivocando. Se equivocó Pablo Iglesias cuando dijo que el referéndum de autonomía en Andalucía fue un referéndum de independencia, lo cual es verdaderamente clamoroso, y lo de hoy ya no es borboneo. Es que yo le voy a dar el beneficio de la duda. Naturalmente que el rey, en un cierto momento, en una conversación privada, puede decirle, póngase usted de acuerdo, póngase usted de acuerdo. Pero esas conversaciones, primero, no significa que haya ningún tipo de pretensión, de presión, porque si no, si no, el rey se equivocaría, se estaría saltando a la torera de la Constitución. Y en segundo lugar, se puede ser muy joven, recordabais aquí, pero es que Adolfo Suárez llegó 43 años y sin ningún tipo de relación con la democracia, es decir, que él sabía lo que había que hacer. No se puede hacer, no se puede decir, pedirle nada más y nada menos al jefe del Estado que intervenga en este proceso, porque si él, el rey de España, interviniera, Ciudadanos saldría tirándose a la cara o tirándose a Felipe VI, como saldríamos todos nosotros. Porque ese no es su papel, porque entonces tendríamos a un rey que no es que borbonea, como lo hacía Alfonso XIII, sino que está interviniendo en una institución política. Por tanto, a mí me parece que este hombre es lo que tiene que tener, no es un poco de responsabilidad, es un poco de menos frivolidad. A ver, venga, Victoria y Paco Morita. No, no, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el destino final de Ciudadanos es apoyar al Partido Popular. Y creo que está prolongando... Con condiciones, ¿eh? Sí, claro, por supuesto, con condiciones. Muchas. Esto, desde luego. Condiciones que nos vendrán bien a todos. Claro que sí. Que está prolongando el proceso por una cuestión de imagen. Que no es el rey del mambo, ¿eh? Y el otro 137 y tampoco es el rey del mambo. Y me parece que... Mucho más rey del mambo que el otro. No interrumpa, ya no tenemos ya tiempo, Carlos. Que está prolongando este proceso por una cuestión de imagen. Y eso me parece una equivocación. Porque el ciudadano, que son sus votantes también... No me interesan los militantes, me interesan los votantes. Está hasta la coronilla. Y ya no hay... La imagen de prolongar el proceso es dañina para Ciudadanos. Y para Albert Rivera. Y cada vez más. Yo dos cosas muy bien. Una, en primer lugar, lo de Albert Rivera, pues es un error, ¿no? Un error que todos podemos cometerlos porque lo que él tenga que decir al rey se lo dice en privado. El rey hará lo que tenga que hacer. Y, bueno, entonces no hay que darle más vueltas ni más tonterías. Y eso que sí el anterior o tal. Es decir, don Juan Carlos en el año 75 tenía todos los poderes de la jefatura del Estado que le había dejado el dictador. Por tanto, él voluntariamente. Y después de cuando se dice él... Es decir, fue don Juan Carlos que decidió voluntariamente hacer la transición. Luego le ayudó todo el mundo y todo el mundo se pone medias grandes, pequeñas, etc. Pero él lo decide. Y luego, en segundo lugar, en mi opinión, puedo estar equivocado. Yo creo que va a haber un gobierno. El gobierno va a durar más de lo que algunos oráculos de Delfos dicen. Conociendo a Rajoy. Rajoy va a durar cuatro años, vamos. Yo no tengo ninguna duda. Con 137 y con 120 también. Bueno, es decir, él lo tiene muy claro. Entonces, él no ha dejado de negociar, no ha dejado de hablar. Y él tiene muy claro... Otra cosa es que a él le hubiera gustado... ¿Pero que negocia, Paco, perdón? ¿Cómo? No, es que dices que ha negociado. Que no ha dejado de hablar y de negociar. Con el PSOE y con Ciudadanos. ¿Qué está negociando? A mí lo que me sorprende es que todos somos periodistas y nos creemos las cosas que dicen los políticos. Y a mí me preocupa que seamos tan ingenuos. De verdad, me preocupa muchísimo. Porque las negociaciones en este país ya no se hacen en streaming. Llegaron los de la nueva política, ¿os acordáis? Y dijeron, vamos a hacerlo todo en directo. Y al cabo de un día ya eso se había acabado y se hizo como es lo tradicional, en cafeterías, como se hizo la transición, pues reuniéndose en secreto, llegando a acuerdos. Porque es que en streaming no puedes hacer unas negociaciones. Que eso es una auténtica memez, ¿no? Por tanto, a mí mi impresión es que van a seguir negociando y todo el mundo ahora está en lo más importante, el relato. Para justificar el PSOE, su enredo interno. Y cómo Pedro Sánchez consigue, pues, pasar del no es no a una abstención, ya sea de unos diputados o de más. De cómo, para acabar, nuestro amigo, pues, Albert Rivera, pues, se come todo lo que dijo y tal. Y a partir de ahí, yo creo, ¿eh? Que habrá... Que facilito. Bueno, señores, vamos a hacer la última pausa que está esperándonos por ahí, Mieves Herrero. Yo he dicho que sea difícil, me he dicho fácil. Que tiene un invitado muy interesante esta noche, que espero que disfruten ustedes detrás de la verdad. Venga, hacemos la última pausa para volver, venga. Bueno, recordarles solo la última hora de Alemania, de Múnich, es nueve personas muertas, ocho habrían sido abatidas por los terroristas y el noveno cadáver que se ha encontrado lejos de ese centro comercial podría ser el de uno de los tres atacantes. Se habla de tres atacantes, pero el ministro de Asuntos Extranios de Alemania ha dicho que las pistas o los... En fin, los datos que hay son contradictorios sobre el motivo de este ataque terrorista. No saben muy bien qué hay detrás de este ataque terrorista, si son yihadistas o son, en fin, ultranacionalistas, xenófobos, los que han atacado hoy en ese centro comercial de Múnich. El caso es que han herido a 20 personas que se encuentran en estado muy grave y a varias decenas más y que ocho personas han fallecido. Esa es la última hora en relación con este hecho que hemos comentado a lo largo de nuestro programa. Nos marchamos. Victoria Prego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer y espero en septiembre verte. Muchas gracias. Vicente González Olaya. Si nos vemos el viernes que viene... El viernes que viene, como haya atentado, ya no vuelvo más. Exactamente, ojalá no, venga. Vamos a ver si podemos tener un programa en paz, como se dice en estos casos. De Carlos Mantín, gracias también a ti. Gracias, un placer. Gracias a todos. Gracias a todos. Francisco Morenda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros seguimos aquí de guardia. Eso espero. Igual que le digo a don Carlos Ávila. Carlos, igual. Con seguridad. Gracias, eh. Iván Redondo. En la semana que viene te llamaremos para que nos cuentes cómo está ya la situación. Si dice que sí el presidente, yo creo que sí. Bueno, coincidiendo con las consultas que se van a celebrar entre el martes y el jueves. Nos marchamos. Les dejo ya con el Trabajo de la Verdad. Que pasen un buen fin de semana y el lunes nos reencontramos aquí. Es el día de Santiago. Es fiesta en Galicia, también en Madrid y en algunas otras localidades. Seguramente ciudades de España, pero nosotros estaremos aquí a partir de las 10 de la noche. 13 de julio. Gracias. 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 Gracias.